Bueno, estamos grabando y acaba de gritar todo el mundo gol, o sea que mientras vos estás mirando el partido, pedazo de capo, de capa, nosotros estamos acá grabando contenido para vos. Para vos, porque no lo pudimos grabar ayer y no hay excusas, Maurito tiene que laburar más tarde, la única hora que podíamos era durante el partido, así que Bacho, se graba el podcast durante el partido. Claro. Porque tenemos prioridades y es darte el mejor contenido a vos. Y se la caganta tira ahí, boludo. Tienes razón el pibes, plum, se escuchó ahí un hit a caso. Miren. O hay algunos que les llega re tarde. Sí, sí, que les llegó, tenían lag, viste, latencia 360. Lo que nos están mirando en streaming pirata, viste, los que no quieren pagar el Directive Go. Le roban Wi-Fi al vecino. El trago que se armó el Mauro, esto tiene Monster, la de sandía, ¿no? No me acuerdo. La Monster Verde tiene frutilla de arándanos, limón, agua con gas, esto es una puta locura. Está muy bueno. Ya que no tomamos alcohol frecuentemente, tomamos estas bebidas que son muy deliciosas. Así que nada, brother. Bro, qué tiempo para estar vivo, amigo. Boludo, veníamos hablando de muchas cosas interesantes en el auto. Empezando por la AI, que anoche tuvimos una cena con un grupo de amigos que son bastante... Son todos unos tryhards. Tryhards, son nerds, son intelectuales, muchos de ellos son programadores. Es como, están todo el tiempo charlando de adelantos tecnológicos, de startup, de emprendimientos. Sí, sí, sí. Es como, empezamos hablando de eso. Y nos tiraron una info que fue épica. Y Rami hoy ya la estuvo tryhardeando duro. Boludo. Introducínoslo, Rami. En estos días salió, hay un proyecto que viene encraneando los que dominan el mundo básicamente hace un buen tiempo. Creo que entre ellos está Elon Musk, que es una inteligencia artificial open source para todo el mundo. Y lo que es impresionante es que vos le podés pedir cualquier cosa. O sea, le podés pedir, no sé, tenés que aplicar un trabajo y tenés que hacer una cover letter, pum, escribime la cover letter y hacelo con un idioma formal. Te la hace. Decís, no, cambiale esto al final. Y agreale también que tuve esta experiencia, pum, te la hace, te la escribe. Teníamos que hacer, esto es una locura, teníamos que hacer un bot de Telegram para el grupo de Patreon, para que la gente que únicamente está activa y paga el Patreon, se pueda meter a ese grupo de Telegram. Claro, para que no entren piratas. Y yo le dije al OpenAI, programame un bot de Telegram que solamente deje entrar a los que están pagando el Patreon. Me tiró el código de Python. Y le dijo, che, ¿y cómo hago para aplicar esto? Y le puse, car, yo no sé usar el código, ¿cómo lo aplico? Me dijo, tomá, estás en Mac, haces esto, toca acá, toca acá, copia el código y pégalo. Es muy bueno. Amigo, está demente. Y le pedí de todo. Hoy publiqué un hilo de Twitter a la mañana, que era 5... Para el que no sabe, AI es inteligencia artificial, así la está en inglés. Artificial intelligence, exacto. Hice un hilo de Twitter y le puse, literalmente le puse esto, 5 consejos que daría Marco Aurelio si estuviera vivo. 1, 2, 3, 4, 5, copiar, pegar, publicar. Le cambié entre un 5 y un 10% de la información para que esté más contextualizada. Tiemblan los copywriters. Boludo. Ya tiene 20, 30 retuits. Tipo, el tweet está viralizando normal. Tipo, a ver, no es un tweet que... Porque también mucha gente no conoce a Marco Aurelio. Yo le puse igual. Marco Aurelio fue el emperador romano más icónico. Estas son las 5 tips que te haría si estuviera vivo. Pero eso a mucha gente no le importa. Sí. Pero, boludo, es impresionante. Es impresionante. Qué gran tiempo para estar vivo. Es que encima veníamos charlando muchas cosas interesantes en el auto, como diciendo todas las cosas que están sucediendo en este último tiempo, todos los adelantos tecnológicos que hay. ¿Y qué te pasó que pusiste esa cara? Es que estoy escuchándote por los auriculares, me perturbo. Ah, hola, hola. Sí. ¿Que querés bajarle el volumen a la Mac? Sí, sí. A ver. Hola, hola, hola. 3, 2, 1. Probando. Sanchicha. Bien. Muy perturbado. Sí, es horrible cuando escuchás con delay. Todos los adelantos tecnológicos que están habiendo y es como se está volviendo mágico el mundo. Tenés un poder de manifestación impresionante. Estamos ahorrando un montón de tiempo gracias a la tecnología y estamos resolviendo recopilar toda la información que hay universalmente. Tenemos la biblioteca de Alejandría. Pero ahora con inteligencia propia. Con inteligencia propia. Y podés hablar con ella por un chat y encima es gratis y está abierto para todo el mundo. Contame, por favor, esa anécdota de que estabas leyendo el libro de Nassim Taleb y te pusiste a charlar con la AI. Ay, es que es impresionante. Claro, es que me olvido. Porque yo hoy, entre ayer y hoy, ni bien me enteré del Open AI. Pará, pará, pará. Entre ayer y hoy. Terminamos la cena a la 1 de la mañana. No es que tuvo mucho tiempo entre ayer y hoy. No se fue a dormir, se quedó jugando con la AI. Literal, entre la cena ayer y hoy, le pedí un montón de requests, un montón de prompts, probé un montón. Y hoy estaba leyendo el libro Skin in the Game de Nassim Taleb. Ya vamos a estar grabando uno en la Torre Eiffel, un podcast en la Torre Eiffel. Estaba leyendo el libro Skin in the Game de Nassim Taleb. Y en un momento, Nassim Taleb menciona este concepto que se llamaba Scientism. Tipo, científici... Es medio difícil de traducir, pero... Cientificismo. Cientificismo, ponele, pero Scientism. Y el chabón hacía como un análisis que yo no terminaba como de entender el punto. Viste que hay veces que los autores iban un poco, pero no terminaban de entender el punto. Y le pregunté a la AI, le dije... ¿A qué se refiere Nassim Taleb cuando menciona el concepto de Scientism? Se lo pregunté en inglés, tipo... ¿Qué se refiere Nassim Taleb cuando habla de Scientism? Y me lo explicó, en un párrafo. ¡Hermoso me lo explicó! Agarré, copy, paste, lo puse en mi Notion, entonces yo voy leyendo. Sí. Tengo Speechify o el PDF. Es como tener un profesor particular al lado tuyo explicándote todo de una forma súper sencilla. Entonces tengo Speechify o el PDF, Notion y también otra ventana de Google Chrome con el OpenAI. Entonces cuando no entiendo algo le pregunto, che, ¿a qué se refieren Nassim Taleb con esto? ¡Pum! Y el chabón ya sabe. Y me lo explica. Y después probando también le dije, bueno, ¿a qué se refiere Jordan Peterson cuando habla de las langostas? ¡Pum! Me lo explicó. O sea, literalmente que... Una computadora o un celular y acceso a internet y tenés todo... Otro ejemplo que te doy. Me mandaron un mail hoy en la mañana a un cliente y le puse... Copié el mail, lo pegué y le puse responder asertivamente, responder afirmativamente este mail. Y me lo respondió, boludo. Copié y pegué la respuesta. Así como el hilo de Twitter, tipo... Ayer los chicos contaban cosas maravillosas. Por ejemplo, que también hay una parte que se dedica a hacer imágenes. Entonces vos le podés poner que por un mínimo de dinero, por un 0,000 tantos centavos, te haga 5 logos. Y si no te gustan, 5 más. Y si no te gustan, 5 más. Es impresionante. Eso. Textos. O sea, no sabés qué crear de contenido para tu Instagram, para tus redes sociales. Le pones... Tirame 5 ideas de... Por ejemplo, decime 5 ideas de contenido para guiones. Le podés pedir el guión. Le podés pedir que te escriba el guión. Le podés pedir... Hacemos un guión para un video de TikTok de 30 segundos hablando sobre productividad. Claro. ¡Listo! Podés ser literalmente... Es más, en un momento le pusiste... Decime una idea para crear una startup. Y te tiró una idea para una startup. Y me tiró una idea para una startup re zarpada, boludo. Sí, era conectar como productores locales con... No me acuerdo qué otra cosa. Estaba bueno. Era tipo conectar farmers, tipo gente que tiene granjas, con productores locales. Para que tengan la mejor calidad de producto. O sea, esa calidad de producto llegue a los mercados locales. Me tiró una idea de startup re zarpada, boludo. Está muy buena la limonada. O sea, sabe programar. Es muy creativo. Eso es lo que me... Me huele a la casa. Es que es hiper creativo, boludo. Para mí, viste que te decía... Vos de repente no viste tantas películas como yo he visto de Pío Ardo. Pero para todos los que vieron Iron Man o Doctor Strange. Es como Harviss. La inteligencia artificial de Iron Man que agarra y le dice... Harviss, buscame tal cosa en internet. Y hacemos una comparación entre esto y el otro. Y te puedo hacer comparaciones. Hay un tipo en un canal de YouTube que no me acuerdo cómo se llama. Que estaba viendo la de Notion. Que no es tan completa como esta por ahora. La de Notion. Claro. Y decía, bueno, compárame, no sé. Monociclos, bicicletas y motocicletas. Y le tiró una primera comparación con pocos parámetros. Y le dice, no, poneme más parámetros. Y le empezó a poner cada vez más parámetros de comparación. Por ejemplo, cantidad de ruedas, de rayos, amortiguación. No sé, movilidad, durabilidad. Tipos de materiales. Y fue como, wow. O sea, te agarra toda la información. Y a mí lo que más me sorprendió hoy es que me dijiste que todavía no está conectado a internet. No está conectado a internet, boludo. Pedazo de base de datos tiene. Amigo, es que claro, tiene toda la información. Pero a partir del 2021. Ok. Como toda la información. En realidad, no, no, la verdad estoy mintiendo. No sé bien cómo lo prepararon. Pero sí sé que no está conectado a internet. Por ejemplo, si le preguntás quién es Android, te dice. No tengo capacidad de conectarme a internet. Solamente estoy entrenado para hacer no sé qué cosa. O sea, no, 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 no está conectado a internet todavía. Pero imagínate cuando larguen eso a internet. O cuando ese OpenAI lo pongan en el chip de Neuralink. Y eso lo tengas en tu cabeza, boludo. Es como literalmente, bueno, no viste tampoco la película Matrix. Pero en un momento, por ejemplo, Neo, el personaje principal, enchufa un cable en la nuca. Y empieza, ya sé, artes marciales. Dice, y se pone a pelear. Algo así va a ser, va a ser espectacular. Después, no sé, preguntas random. Le dije, hacerme una rutina de cardio intensa. Rutina. O sea, querés hacer una receta. Lo que quieras, boludo. Vayamos a lo siguiente. Reemplaza, diseñadores gráficos, copywriter, cualquier función la reemplaza. Y hoy nos veníamos preguntando, ¿cuál va a ser el valor agregado del humano? Pero pará, pará. Reemplaza hasta lo más subjetivo y humano como es el arte. ¿Te acordás que ayer los chicos nos comentaron que hicieron una competencia de arte? Y un chabón usó el Open AI para generar una imagen y ganó la competencia. ¿Entendés? O sea, reemplaza lo más humano y lo más subjetivo que es el arte. Y es impresionante porque el Open AI le pones caballo en nave espacial tomándose un whisky y escuchando New Level Experience. Y te hace eso y encima le decís comunicando una emoción de tristeza o de felicidad. Y le agrega una connotación extra de esa. No, no, es una locura. Bueno, entonces vos decís, lo que preguntás vos, ¿cuál va a ser el factor diferencial que nos dé valor a nosotros? ¿En dónde va a estar la diferencia humana? ¿Qué va a valer? ¿O seremos reemplazados al 100%? Y después la otra pregunta que vos dijiste, si en algún momento esa mierda nos va a exterminar a todos, boludo. Claro, porque yo le decía, bien hablando de ciencia ficción, supone que en algún momento hacemos una inteligencia artificial, tipo un smart contract, que vos le digas, bueno, solucioname el tema de la inseguridad. Y de repente esa inteligencia artificial, al modo, la era de Ultron creo que era de Iron Man, agarra y dice, pará, la inseguridad la generan los humanos, entonces si extermino al humano, extermino la inseguridad. Y tiene acceso a todo internet y a todos los drones y a todos los vehículos, a todos los Tesla y te atropella, no sé. Estoy siendo, viste, fantástico en esto, fantasioso. Pero es como, wow, es impresionante lo que puede llegar a suceder, no sé. Me llama la atención, me sorprende, me sorprende muchas cosas. Y a mí lo que me llamó la atención, poderosamente, es que yo no sé nada de programación y le dije, programame un bot de Telegram, me dio el código y ahora decime cómo usar ese código, me dio las instrucciones. O sea, literalmente ya no va a haber ningún tipo de excusa para nada. Imaginá nosotros que somos tremendos manijas y que agarramos... Que tenemos hormigas en el culo todo el tiempo. Claro, que decimos, bueno, tenemos tal idea de negocio, esto, lo otro. Lo que podemos hacer es tener la AI ahí y decirle, bueno, buscar un nombre para tal cosa. Plum, buscar dominio. Plum, buscar esto. Generame el logo. Generame el logo. Comprá el dominio. Haceme el código. Haceme el código. Programame la app. Conectala con la API de no sé qué y con la API de Google Maps y con la... Tipo, creás una startup en tiempo récord, boludo. Es una locura. Por ejemplo, yo dentro de la productora, viste, está la figura del copywriter que crea los guiones para que el content creator... Ya está, boludo, ya no necesitamos copywriter. El copywriter va a ser uno solo, capaz que antes había 10 copywriters, y uno solo va a ser el trabajo de 10 personas porque lo único que tiene que hacer tiene que ponerle una orden a la AI y después filtrar y modificar un poquito el guión y directamente te trabaja como... Es como, mirá, el ejemplo que le da a Ramiro es el siguiente. Y está bien, esto es parte de la evolución. No empiecen a decir, ñi, 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 porque la tecnología y los robots vinieron a sacarnos el trabajo y ahora nos vamos a cagar de hambre. No. El que más sobrevive es el que mejor se adapta. Entonces, adaptate al cambio. Sé el primero en moverte al cambio. ¿Qué tenés que hacer? Antes la gente trabajaba en el campo. Estaban en el campo trabajando horas y horas y horas de sol a sol. Vinieron las cosechadoras y mi abuelo decía, la tecnología y los robots vinieron a sacarnos el trabajo a nosotros. No. Vinieron a ayudarte. Vos te tenés que adaptar a ese cambio tecnológico. Después vino la revolución industrial. Necesitabas muchos trabajadores en una fábrica y lo que sucedía era que después empezaron a salir máquinas y esas máquinas reemplazaban lo que sistematizaban a los humanos. Y hay que ir adaptándose. Es progreso. Es como dijo Naval, it's a non-solution to a non-problem. El tema de la automatización. O sea, la automatización de procesos que terminan matando a una industria laboral para crear una nueva, pasa desde el origen de la humanidad. Cuando vino la electricidad hubieron millones de trabajos que se perdieron pero se crean nuevos. Se crean nuevos. La dinámica del trabajo va rotando hacia un lado más creativo. Y eso es mejor para todos en definitiva. Porque sí, momentáneamente va a haber gente que va a sufrir porque se va a quedar sin laburo. Pero va a haber una industria nueva que requiera que vos seas... Que justamente esa parte automatizable, que es una mierda trabajar de eso, algo automático. Es que vas a necesitar creatividad. Y el más creativo va a ser el que mejor le va a ir, boludo. El diferencial hoy en día va a ser el ser humano. El ver cuáles son las aptitudes. Como dice Naval, estamos citando mucho a Naval porque estamos metal a leer el almanaque de Naval. Chivo. ¡Momento del chivo! Chivo. Escuchame una cosa. Prestá muchísima atención porque se viene el mejor chivo del mundo. This is the fucking chivo. Con Rama somos unos ñoños, unos nerds. Nos la pasamos leyendo todo el tiempo y dijimos... ¿Qué valor agregado le podemos dar a la audiencia? Y dijimos, a nosotros lo que más nos ayudó a progresar es agarrar todo el conocimiento de todos los autores que hemos leído, que leemos un montonazo, como mínimo una hora por día, y asimilarlo. ¿Y qué mejor manera de asimilar el contenido de los libros que a través de un podcast con tus dos podcasters favoritos cagándote de risa? Con esta energía de High Vibrations. ¡Claro! ¿Ok? Pará, boludo. Seguí el chivo, perdón. No, es que es buenísimo. Entonces decidimos hacer un podcast extra semanal, aparte de este gratuito que tenés todas las semanas, resumiendote los mejores libros de Naval Ravikant, de Nacinta Lev. Y la comunidad de enfermos que hay. No, eso. Un grupo de WhatsApp de más de 130 enfermos que están todo el día mandándose cursos, libros, charlando entre ellos, haciendo comunidad, juntándose. Hay alta comunidad, chabón. ¿Sabés qué? Entrá a www.patreon.com barra newlabelpodcast. Vamos a nuevo. Patreon.com slash newlabelpodcast. Marco, déjalo ahí en pantalla. Claro, pon el enlace acá abajo. Acá, 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 no sé, boludo. Sí, 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 ponelo. Ponés fogos artificiales, Marquito, hacé lo que quieras hacer. Y el valor agregado súper importante, que esto sí es lo mejor de todo para mí, brother, qué comunidad que se armó. Es la verdadera comunidad. Qué comunidad, boludo. Son como una familia que se van haciendo engranajes. Por ejemplo, el otro día uno de los chicos dice, me quiero empezar a levantar temprano, pero me da fiaca y me gustaría. ¿Hay alguien que quiera hacer lo mismo así compartimos el proceso? Y una chica le dice, sí, yo, bueno, si no te mando una foto a tal hora habiendo entrenado y haciendo esto, el otro, el otro, te tengo que mandar tanta plata. Pásame el CBU. Y se apalancan los unos y los otros para conseguir objetivos. Un chico, Juan Moya, gran seguidor nuestro. Shout out tu Juan Moya, que es un soldado fiel. Es el más fiel de todos, boludo. El chabón dijo, me quiero levantar mañana y hacer la hora de la victoria. Dejo acá, tipo, dejo acá el mensaje. Si no lo hago, les tengo que transferir 500 mangos a cada persona que reaccione a este mensaje. Reaccionamos 40. El chabón, pum, se levantó, mandó la foto, entrenó, leyó, hizo todo. Es que ahí tenés un verdadero apalancamiento. Porque suena el despertador y por más sueño que tenga decís, no hay chance de que no me levanten. Que pague 20 lucas, boludo. Me rompen el lupite, así. Sí, de locote. Sí, de locote. No, boludo, que la verdad siento que ya creamos hoy algo que nos excede. Que nos excede. Sí, 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 es como guau, guau. Y otra cosa que te iba a mencionar es que tenés razón con que yo comía mucho carbohidrato antes del podcast y me terminaba cansando. ¿Viste? Porque hoy estoy tipo... High vibration. Sí, boludo. Bueno. Tengo malestia que era lluvia que viste que hacen. Nosotros con Rama siempre nos damos feedback. Capaz que él me dice, habla un poco más lento porque no se te entiende. Y nos vamos tirando feedback para que los... Para que tenga el mejor producto. El mejor calidad del podcast y todo. Y yo estaba notando que me dice un amigo, ¿Por qué lo están cortando a la hora y media el podcast? Y le digo, y porque nos venimos cansando. Va, yo no le digo, Rama se viene cansando. Y me pongo a analizar por qué se viene cansando Rama. Y me acordaba que Rama antes de los podcasts decía, tengo hambre y agarraba tres lonjas de pan y hacía... No, cuatro lonjas de pan. Y se comía cuatro pedazos de pan lactal así. Y claro, lo que sucede cuando vos incorporás a tu sistema, a tu cuerpo... Sí, sí, pero muchas gracias. Cuando vos te morfás un pedazo de carbohidrato simple, es como que comes mucho azúcar. Es un tipo de azúcar. Entonces, tu cuerpo te va a dar un breve lapso de energía, pero tu cuerpo después genera insulina y lo compensa. Y al ratito, esa energía que había subido va a bajar. Probálo con eso. Probá a comer una banana bien madura, bien dulce. Probá a comer cualquier... un turrón. Que primero vas a tener un lapso efusivo de energía y después te lo va a bajar. Eso es porque se genera insulina en tu cuerpo y te hace... Por lo tanto, ¿qué tenemos hoy? Mirá. Eso, eso. ¿Qué tenemos hoy? Y explica los beneficios. Tenemos la solución. Clip, ahora. Al problema de la... No, eso no. ¿Querés tener muchísima energía en tu cerebro cuando vas a estudiar? ¿Cuando vas a dar una entrevista laboral? ¿Cuando vas a tener una cita? ¿Cuando necesitas habilidades cognitivas? Frutos rojos y cacao arriba del 80%. Tiene los micronutrientes esenciales para que tu cuerpo, para que tu cerebro ande al máximo. Que tenga muchísima energía. ¿Qué es lo fundamental de esto? Que tiene aminoácidos. Tiene fructosa, pero no mucha fructosa. Porque vos cuando te comés una banana le estás metiendo un montón de azúcar a tu cuerpo. Se genera insulina y baja. Esto tiene un montón de minerales esenciales. El cacao también tiene muchos aceites esenciales. Tiene los omegas. Tiene un montón de cosas súper, súper, súper buenas para tu cerebro. Come palta también, come todo. Pero esto es energía pura. Estás estudiando y no te comas una banana, como me dijo un seguidor el otro día. Y me dice, vos estoy estudiando o tengo sueño. ¿Y qué haces cuando estudias? Describime toda la situación. ¿Estoy en mi pieza? Bueno, ¿tenés buena iluminación? No. ¿Tomas agua? No. ¿Tengo la cama ahí? ¿Dónde duermo? Sí, sí, sí. ¿Tu cerebro asocia a qué lugar es para dormir? Nonito. Y agarra y me dice, y normalmente me como tres bananas cuando estoy estudiando. Claro. Sí, tenés un lapso muy efusivo de energía y después te desmayás. Yo, bueno, acá tengo un comentario interesante para hacer con respecto a esto porque yo sí exploté como mi límite cognitivo en cuanto al estudio. Yo descubrí que lo máximo que podía estudiar, pero foco completo, tipo full fucking foco, así de perfecto estado de flow, entre 7 y 8 horas diarias. Pero es una cosa, es algo que logré después de años de práctica. Claro. Años de práctica. Sí. Y a ver, buena luz, a ver, frutilla, este tipo de cosas. No interrumpir el intervalo estudio, o sea, salvo que sea un medio corto y vuelvo, o sea, sin celular, sin distracciones, buena luz, aire, que corra aire, no cagarte de calor o cagarte de frío. Como que tiene que estar perfecto y tenés que estar cómodo y no en tu cuarto donde tenés la cama porque si no tu cerebro asocia que es un lugar para dormir. O sea, tiene que estar bien diseñado el espacio y ahí sí podés empujar tus límites cognitivos. Y acá tengo también un comentario interesante para leer, que es que yo nunca pude estudiar efectivamente en bloques de más de 2 horas. Claro. A mí lo que me servió era máximo 2 horas. Bueno, eso es muy particular de cada uno. Yo cuando viene alguien y me dice, estudio 2 horas seguidas, pero el pico de atención se le cae en los 40 minutos. Bueno, esa persona todavía no está preparada para estudiar tanto tiempo. Estudia media hora, descansa 5, 10 minutos, mete un pomodoro, hace un 45, 15, lo que necesites. Pero descansate. Es importante que oxigenes tu cerebro y acordate que tu cerebro se oxigena por movimiento. Entonces, si estás sentado, levantate, estirate un poco, move la sangre y volvés a sentarte y después seguís estudiando y vas a ver cómo explota tu productividad. Y esto es algo que a mí me han preguntado una banda. ¿Sirve el método de pomodoro para estudiar? A ver, para empezar cuando recién estás empezando, suponete que arrancás el gimnasio, no vas a arrancar tirando 700 kilos. O sea, no vas a arrancar en tu primer año de facultad que estás acostumbrado a estudiar para el colegio, que básicamente te rascás las bolas y aprendes todo el día anterior. Y te copiás. Y te copiás encima. O sea, vos arrancás el gimnasio y no tirás 300 kilos de sentadilla. Entonces, sí, para empezar a estudiar está bueno el método de pomodoro porque sos un NPC que no sabe estudiar. Ahora, la capacidad de estudiar más tiempo se entrena, es una habilidad. Y con el tiempo vas entrenando y lo ideal es que, a ver, a mí por lo menos bloques de menos de una hora no me servía porque si no tenés que frenar muy seguido. Pero cuando estás empezando sí está bueno el método de pomodoro. Aparte también depende muchísimo qué estás estudiando y cuánta energía te gasta. Porque vos cuando estás aprendiendo algo nuevo, es como diría Kahneman que también es un libro que vamos a resumir en el podcast Premium, tenés un sistema 1 y un sistema 2. El sistema 1 es el más automático, es el que está ahí. Pero cuando tenés que incorporar nuevo conocimiento, cuando estás prestando atención y estás full habilidades cognitivas ahí incorporando información y cotejando información, lo que hace es que las conexiones entre tu hemisferio, vos vas a verlo de este lado, creo que es el derecho de este lado para vos y el izquierdo de este lado, necesitan conectarse, necesitan interconectarse. Entonces, ¿qué necesitan? Agua, fructosa o glucosa y oxígeno. Y van a estar gastando muchísimos recursos. Y de repente, Rama tiene mucha facilidad para integrales y para un montón de cosas matemáticas y él puede estudiar dos horas eso y a mí capaz que me cuesta un poco más. Entonces, vos tenés que medirte a vos mismo, a vos misma, e irte timeando y cada vez ir aumentando ese umbral. Es como salvo a correr. Bueno, al principio corro dos kilómetros, después dos kilómetros y medio, después tres y lo vas aumentando. Y capaz que un día... Ya termino. Capaz que un día vos... Esto es como el carácter de esfuerzo en el gimnasio. Capaz que un día vos vas y a mí me enseñaron, en vez de tirar siempre con el mismo peso, te dicen, bueno, el carácter de esfuerzo es tal en el que hagas 12 repes y te sobren dos. Medí el peso en virtud de eso. No es que hago siempre peso muerto con 150 kilos. Hoy estoy con todas las pilas y hago con 150 kilos esa cantidad de repes. Pero mañana capaz que no descansé lo suficientemente bien, no comí lo suficientemente bien y hago menos. Para el estudio pasa lo mismo. Claro, claro. Y para mí lo que es fundamental es, o sea, ir midiendo tu performance. A lo que me refiero es, si vos, tu capacidad de concentración, si vos pasas una mosca y te distraes, lo que más podés estudiar son 20 minutos. Entonces, estudia 20 minutos, pero no hagas trampa durante esos 20 minutos. Sentate y no levantes la vista y no te desconcentres durante 20 minutos. Y ahí de a poco lo vas subiendo 25, 30, 40, un día una hora. Pero no te pares en el medio, no tingas el celular, no pelotudez. Tipo, comprometete a cumplir ese lapso de tiempo. Así podés ir entrenándolo y mejorando con el tiempo. No, pero aparte vos tenés un enfoque que es muy bueno. Sos muy bueno enfocándote cuando estás estudiando, cuando estás leyendo algo. Hemos estado en un café ahí en Palermo que vamos siempre. Y tipo, Rama se pone auriculares y se pone modo robot. Y agarra y capaz que, no sé, estuvo 45 minutos así y de repente hace. Listo, ya está, voy a descansar un rato. Pero mientras tanto capaz que le pegaste una piña, no sé, lo empujaste. Y además me hablan y es tipo, te miro con una cara de orto como diciendo, no me distraigas. Te voy a matar. Claro, pues, a ver, justamente lo más difícil. Tipo, para mí el activo más preciado hoy en día es la atención. Porque están permanentemente todos compitiendo por nuestra atención. O sea, tu teléfono, rapi, hamburguesa, no sé qué mierda. WhatsApp, Telegram, Instagram, no sé qué, notificaciones. Tu viejo que te rompe las pelotas, el mundial, no sé cuánto. O sea, lo más preciado que tenés es tu atención. Por eso yo lo cuido como si fuera mi tiempo. Oro, algo que no puedo recuperar. Ahora, ¿podemos explicar una cosa que me la preguntaron en redes sociales? Y yo no puedo creer que se pregunte esto. Pero vamos a tener que explicarlo porque me lo preguntaron muchas personas. Yo no entiendo por qué Instagram, Facebook y TikTok son gratis. ¿Qué ganan las empresas? Plata, ¿sabés por qué? Porque yo soy dueño de una empresa. Instagram, Facebook, TikTok. Bueno, Instagram y Facebook son la misma. TikTok, por ejemplo. Entonces, te doy un servicio gratis. Mi plataforma digital para que vos estés ahí. Pero vos estás todo el día, 8 horas por día, 10, 12, mirando videos. Publicidad. Entonces, me estás pagando con tu tiempo, tu energía y tu atención. Entonces, ¿yo qué hago? Recopilo toda tu información, que vos me das toda tu información maquiavélicamente. Digo, a este le puedo vender esto, el otro, el otro. Y capaz que vos justo no compraste nada. Pero estadísticamente y por probabilidades, a partir de cada tantas personas, que esto lo explicó Ian en el podcast, si no escuchaste, escuchá el Génesis 2 de este podcast, que es para mí el mejor. El renacimiento. El renacimiento nuestro, es que ahí como que explotamos. Ahí te explica todo, que pagás con tu atención. O sea, literalmente, como vos le prestás atención a la plataforma digital, ellos dicen, ah, a Mauro le gustan los frutos rojos, le gusta el entrenamiento, la productividad, te segmenta todo ese contenido y después te mete un chivo, te mete otro, te mete otro, te mete otro. El que más te mete chivo no es Franquito da Silva, son las plataformas tipo Instagram, TikTok y Facebook, boludo. Están todo el día tirando chivos, boludo. Todo el tiempo, boludo. En las historias te meten chivo, en el feed te meten chivo. YouTube te mete dos chivos ahora antes de un video. Salvo que tengas YouTube Premium. Sí, paguen YouTube Premium. No estamos sponsoreando ni nada, pero vale 200 pesos. O 600, no sé, ahora capaz lo subieron. La cantidad de tiempo que te ahorrás, no, no. Es un ponte. ¿Sabes de qué quiero hablar? ¿De qué querés hablar? Del control de hábitos. Es sumamente importante. Vos lo incorporaste hace relativamente poco. No, yo en realidad siempre lo hice, pero últimamente le empecé a dar mucha atención. Claro. Como que yo lo hice, a ver, todo este año lo hice, pero yo no controlaba todos mis hábitos. Yo controlaba como los más importantes, la lectura o el gimnasio. Pero ahora yo literalmente uso una app que se llama, no estamos sponsoreos, que se llama Habitify, que lo que me deja es tener todos los hábitos, ordenarlos como yo quiera, y te va diciendo la cantidad de días que tenés streak. Claro. Tipo cuántos días llevas. Y cada vez que embarcas un día te hace liberar. Te activa el sistema de recompensa. Te activa el sistema de recompensa y te hace liberar muchísimo más para mí. Entonces yo me pongo, los hábitos más importantes, o sea, los puedes armar por categorías como quieras. Claro. Los más importantes, tipo lectura, gimnasio, postear en redes sociales, que para mí es un hábito muy importante. Sí. Y después los otros que son, tipo, yo tengo un hábito que se llama, antes de ir a dormir, que todos los platos estén lavados. Uy, ese es un hábito buenísimo, sí. Después, tomarme los suplementos que tomo, tipo, omega 3, tomo, no sé, kyojin, probiótico, glutamina, que la recomendó Hugo, bueno, tengo un par de suplementos también. Tomar los suplementos, escribir en el journal, porque ahora estoy haciendo el journal. Tenés que incorporar la queratina, es God. Bueno. Es un vuelo trópico. Y estoy, tengo como 8 hábitos ahí. Tengo uno que también es sin pornografía, fundamental. Bien. Bien. Que llevo un streak larguísimo. Bien. Entonces, eso es realmente lo único que te permite tener un, es sistematizar tus hábitos, porque si no, es una paja llevar la cuenta en tu cerebro de, ¿qué me falta hacer hoy? ¿Qué hice hoy? O sea, es la única manera de asegurarte de que cumplas todo, tener el control de hábitos. La mejor definición que escuché alguna vez, que la escuché en algún podcast, creo que es en el podcast de los chicos de el show de super hábitos, así que les damos el crédito a ellos, es el control de hábitos es sistematizar el hábito de la autoconciencia. ¿Sí? Porque yo puedo tener, por ejemplo, todo calendarizado y lo tengo en Google Calendar y me sale la notificación de que tengo que leer o lavar los platos, pero hay algo sumamente interesante que es nuestro sistema de recompensa y cómo se activa. Claro. Si supones, yo agarro y digo leer y en Google Calendar me sale leer y leo, es una cosa. Ahora, sin embargo, si yo en una app pongo leer y al final del día toco leer, está buenísimo. Y se te pone un número más. Se te pone un número más. Ahora, si querés incorporar algo con mucho poder, pero con mucho poder, uno muy importante, te haces tipo un calendario físico, una cartulina gigante o imprimís un calendario y pones tachar así como los presos y literalmente está comprobado que tachar esas cosas te genera dopamina, te da placer. Porque, suponés, esto es placer retardado. Si yo digo, bueno, tantos días sin gluten o tantos días de dieta que llevo, a mi cerebro no le da placer inmediato el decir, no me como esa hamburguesa con cheddar y me como esta pechuga de pollo con ensalada o con arroz. No te da placer eso. O sea, puede estar bueno, pero da más placer lo otro. Sin embargo, si yo digo, tengo un objetivo a 21 días o como yo, casualmente ahora estoy, carbs free hasta fin de año porque quiero definir, entonces vos vas poniendo eso y cada vez que tachás, al final del día decís, vamos, un día más y encima lo complementás con la falacia del costo hundido. ¿Qué es la falacia del costo hundido? Cuando invertí tanto, pero tanto tiempo, dinero, energía en algo, no la quiero perder. Yo cuando, ¿sabés lo que me dolió a mí? Romper el hábito, romper el hábito de no comer carbohidratos y no comer gluten. Llevaba más de cinco meses y cuando fui a la BitConf cometí el error de no desayunar, no comer y me clavé tres panchos. Fue como, hambre. Mi cerebro reptil me dijo, hay comida. Y después al día siguiente, 40 sanguchitos. Claro, eso es lo que pasó. Encima cuando vos tenés la falacia del costo hundido, yo ya había invertido mucho tiempo y digo, no, no quiero tirar la mierda cinco meses de no haber comido carbohidratos. Ya lo tiraste y decís, ya fue. Ya fue, aprovecho, dije, me tomo todo el fin de semana y como todas las cosas que nunca como. Escupí todo el micrófono. Y como todas las cosas que nunca como. Agarré, me compré una bolsa así de pan de salvado y compré jamón crudo y me hice toda la bolsa de pan de salvado con jamón crudo. O sea, literalmente me comí una bolsa de pan lactal en un ratito. La hice mierda. Entonces yo sé lo adictiva. El azúcar es más adictiva que la cocaína. Googlealo. No me creas nada. Googlea todo lo que digo. Es más adictiva que la cocaína. Por eso cuesta tanto dejar los carbohidratos. Cuesta más dejar los carbohidratos que superar la ruptura de tu corazón. No, mentira. Barra, boludo. No, pero a mí por lo menos... ¿Qué posta? El hecho de llevar una cuenta todos los días de mis hábitos es lo que dijo Maurito. Te hace... Voy a chequear una cosa al celu. Te hace sistematizar tus hábitos. ¿Y qué significa sistematizar? Significa que vos te quedás tranquilo. Que ya tenés un sistema en el lugar puesto. Que funciona. Para que vos todos los días cumplas las cosas que tenés que hacer. Porque vos sabés que lo único que vos tenés que hacer es entrar a la app y revisar qué hay que hacer. ¿Se entiende? Una vez que lo sistematizás... Sí, sí, sí. Lo dejás todo fácil para que vos... Lo único que tenés que hacer es acatar. Decir, ¿qué me falta hacer acá? Ah, bueno, leer. ¿Listo? Lo cruzo y leo. Pero si no lo tenés sistematizado, puede ser que un día te olvides de subir contenido a las redes. Puede ser que un día te olvides de leer. O puede ser que un día se te haga muy tarde y algún hábito se te escape. Pero si vos lo tenés todo escrito y lo vas tachando a medida que lo cumplís, te asegurás de que... Por lo menos, si fallás en un hábito fue una decisión consciente que tomaste. Pero no se te escapó, no se te escapa nada. Y eso es lo fundamental de sistematizar tus hábitos. Es más, el primer hábito que tenés que incorporar cuando haces el control de hábitos es tener el hábito de hacer el control de hábitos. Porque no te sirve de nada tener un control de hábitos y poner todos los hábitos que querés realizar y no hacer el control de hábitos. Por lo menos, si vos entrás y decís, tengo un amigo que quería estudiar inglés. Y el único hábito que no hacía todos los días era estudiar inglés. Pero por lo menos me decía todos los días, van ocho días que no estudio inglés. Tenía la conciencia de que no lo hacía. Y decía, ¿por qué no estudio inglés? Y por lo menos tenés la autoconciencia. No estás en automático. Te lo vas preguntando, te lo vas cuestionando y lo podés ir trabajando. Acordate que solamente lo que podés medir lo podés mejorar. Claro, y lo que también me gusta mucho es que cuando vos fallás en un hábito, es lo que dijiste, vos sos muy consciente que fallaste y decís, mirá, che, ya voy dos días que no leo. Estoy cayendo a pedazos. En cambio, si no lo tenés sistematizado y no sabés cuándo fallás, capaz decís, bueno, sí, pero la semana pasada leí. Como que decís, está bien, no voy tanto tiempo. Porque el cerebro es espectacular en hacer excusas, en mentirse a uno mismo, en decirte por qué en vez de que estás fallando porque sos un capo. Entonces, llevar bien la autoconciencia de cuando fallaste, lo que te hace es decir, mirá, che, ya voy tres días que no leo. Pero aparte te podés cuestionar y decir, ¿y por qué no leo? Y capaz que llegás a la conclusión, ah, no leo porque estoy llevando tal libro y me parece re aburrido. Bueno, cambio de libro, lo importante es ser un lector. Entonces, si hay algo que no estás ejecutando, yo por ejemplo en el control de hábito tengo, entre todas las cosas que nombraste vos, además de la meditación, de la lectura y todas esas cosas, la hidratación es importante, lo tengo tomar tanto gozo que ahora ya lo tengo incorporado, pero tengo hasta semanalmente escribirle tantas veces a mi vieja. Porque en el software a mí no me vino codeado ser una persona hiper mega familiar que le escribe a la madre, al padre, a toda la familia. Entonces, me lo agendo, porque es importante para mí ser un mejor hijo a través de mantener la comunicación con mi vieja. Y no es que la querés menos. No, no es que la quiero menos. La quiero, o sea, es mi forma de querer decir, bueno, es importante para mí charlar con mi mamá, entonces lo voy a agendar y así, vieja, ¿qué onda? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Es más, sí, yo lo tenía en mi control de hábitos y cuando cambié de aplicación me olvidé de meterlo, pero es fundamental. Yo tenía tipo un stay in touch with the family, ¿viste? Weekly. Ahí, una vez por semana, llamar a todos, mandar un mensaje. Podés poner una recurrente. ¿Te acordás que yo te pregunté hace poquito? Che, ¿estás hablando con tu viejo? ¿Con tu vieja? La verdad que te pregunté. Eso es lo bueno del entorno. Estamos todo el tiempo tipo pinchando, ¿no? A ver, ¿qué onda? ¿Cómo venís con eso? ¿Cómo venís con la dieta que dijiste que estabas haciendo? Y es lo lindo del entorno que es, o sea, es competitivo y no lo es a la vez. Eso es lo más lindo de fomentar un entorno en donde todos mejoran. Es como que no, es competitivo en el sentido de que uno no se quiere quedar atrás, pero uno también disfruta los wins de todos, ¿viste? Es que no hay nada más lindo, pero más lindo, que agarrar y llamar a un amigo y decirle, Rama, cerré un cliente y que te diga, ¡Mortal, chabón! Y se pone contento como si fuera un logro de él y esa energía colaborativa crece porque la felicidad que siente él por mí la está sintiendo él la felicidad. Y cuando él me dice, logré tal cosa y yo me pongo re contento y empiezo a saltar como un imbécil en mi casa, yo siento esa felicidad. Entonces nos retroalimentamos. ¿Sabés de qué quiero hablar ahora? ¿De qué? De lo que estábamos hablando antes. Que lo más valioso de una persona es que haga las cosas bien. ¡Uf! Que haga las cosas bien. Si vos decís que vas a hacer algo, hacelo. Si no lo podés decir, no lo hagas. Si vos decís, chicos, asado este sábado en mi casa, yo me ocupo de la carne. Cerré el orto y ocupate de la carne. Y si no te podés ocupar, no hagas nada y no prometas cosas que no podés hacer porque no hay nada peor que seas un boludo, un tipo que no cumple un falta de respeto, que dice cosas y después no las hace. Es insoportable. O que las haces a medias, no seas un mediocre. ¡Dalo todo! A ver, si vos te comprometés a organizar una cena, un asado, hacer lo que sea... Uy, tengo una frase que no la puedo leer porque tengo el celular grabando ahí, pero creo que ahora vamos a meter un corte porque yo tengo que hacer una asesoría y después de eso... Faltan 50 minutos. Sí, sí. Pero después, cuando hagamos el corte, agarro el iPad, quiero leer una frase textual que es una parte de un libro que está buenísima y que empieza diciendo da lo mejor de ti en todo lo que hagas de modo que refleje tu espíritu. Claro. O sea, tenés que dar lo mejor, no puede ser. Si vos vas a hacer algo, hacelo con todo el amor. Yo anoche hice unas pizzas, mirá, no estoy comiendo carbohidratos yo e hice, a pedido de mis amigos, unas pizzas a la parrilla para ellos. Yo me comí un pedacito de carne a la parrilla y la hice con todo el amor. Me cagué de calor toda la tarde amasando, estaba con el horno prendido con el aire acondicionado allá pero estaba al lado del horno, me cagué de calor, no llegué a que me dé el frío. Hice las pizzas, las amasé y cuando se centraron alrededor de la mesa yo les brindé una experiencia. No les di pizza. O sea, busqué hacer las mejores pizzas de mi vida para ellos. Eso que subcomunica, subcomunica que sos alguien en el que se puede confiar, subcomunica que yo sé que si tengo una oportunidad de negocio o quiero hacer algo, yo sé que alguien que va a hacer las cosas perfectas es Maurito. ¿Entendés? Subcomunica las acciones, subcomunican muchísimo más que las palabras, digamos. Si Maurito ayer se preparó todas las pizzas hasta en los detalles tipo compró un champagne que era dulce, tipo se encargó absolutamente de todo y lo hizo todo perfecto, entonces yo después si quiero hacer un emprendimiento o tengo que solucionar un problema, lo llamo a él y comparto mis ganancias con él. ¿Por qué? Porque sé que en Mauro se puede confiar porque como actuás en un área de tu vida actuás en todas como decís vos siempre. Claro, totalmente. O sea, sos alguien en el que se puede confiar y la confianza es algo muy difícil de obtener. Es una de las monedas más importantes que te... Lo dice Naval en el almanaque de Naval. En realidad el almanaque no lo escribe Naval. ¿Cómo se llama el que lo escribe? Eric Jorgensen me parece. Eric Jorgensen. Es espectacular. Ya vamos por... Ya casi lo estamos por terminar el resumen ese. Es muy bueno. O sea, te mete en la cabeza... A mí el concepto más importante que me quedó de eso es pensar a largo plazo y si vos estás sentado con una persona que no te visualizás dentro de 10 años compartiendo tiempo con esa persona sea un amigo sea un socio sea una pareja sea lo que sea levantate y andate. O sea, te levantás le das la mano y te vas. Porque ¿para qué pagarías con tiempo y energía esa relación, esa interacción? Entonces nosotros pensamos... Dice, pensá a largo plazo con personas que piensen a largo plazo. Relacionate con personas que piensen a largo plazo y que tengan buenos valores. Si vos te relacionás con personas que tengan buenos valores y que piensen a largo plazo tu vida va a ser maravillosa. Y después a mí algo que me gusta que también lo dice Naval en el almanaque pero es... El navalmanaque. Sí, el navalmanaque. Es hacete responsable, o sea, no finjas demencia. Si vos... No dice no finjas demencia, eso es de él. Cagado, pero tipo, si vos dijiste que te encargabas de las bebidas y por alguna razón en la vida llegaste a la sábado y no tenés la bebida digan, decís, perdón, soy un NPC. Claro. Dije que iba a cumplir y no lo hice. Me hago responsable. La culpa es mía. Mía es la culpa porque, a ver, los errores se perdonan pero lo que no se perdona es fingir demencia o trasladarle la culpa al otro. O sea, si vos te mandaste una cagada y decís, mira, la cagada fue mía, perdón, te pido disculpas y me hago cargo y hago algo al respecto, se perdona eso. Porque lo que vale es la honestidad y lo que vale es que uno se haga responsable de las cagadas que se manda. Y tengo un ejemplo familiar. Me acuerdo que cuando yo era chiquitito mi viejo era una de esas personas que no se responsabilizaba de un montón de situaciones. Y una vez hay una anécdota que es buenísima, boludo, pero es buenísima. Viene mi viejo de comprar, de hacer un mandado. Yo estaba en la casa de él con la mujer de mi viejo y la hija de él. Entonces llega así y Agarria hace ¡plum! Y tiene una bolsa de huevos arriba de la mesa. Va, tiene una bolsa arriba de la mesa, yo no sabía que tenía huevos. Y Agarria dice ¿Para qué mierda me mandás a comprar huevos si sabés que se me rompen en el camino cuando vuelvo? O sea, la culpa es tuya porque me mandaste a comprar huevos, ¿entendés? Y la mujer lo mira como diciendo bueno, es José, ya fue. Y Agarria y mi viejo como que se calma así y dice pero José, ¿cómo se te rompieron? Y nada, venía caminando, me distraje y las golpeé contra una columna por el que dijo algo así. Entonces, él ni siquiera se hacía responsable de soy un boludo, se me rompieron los huevos porque venía distraído. Soy un boludo. Y siempre la culpa era del otro. Era así, se cayó un vaso porque estaba acá. Me distrajiste. No, vos dejaste el vaso ahí, por eso se cayó. No, yo me lo choqué porque vine distraído. Entonces, responsabilizate de lo que pasa. Claro, o sea, si la cagás, decí, la cagué, perdón, no fue adrede, soy un imbécil, pido disculpas, voy a buscar la forma de que no se vuelva a repetir. Pero eso es re común, sobre todo en el contexto familiar. ¿Cuántas veces hemos, no sé boludo, por ejemplo, me acuerdo una vuelta estábamos en un... Gol de Argentina. Acá me traigo Gol de Argentina. Me acuerdo estábamos en un viaje y... Ahí llegó tu viejo allá con lag, viste. Tiene la tensión. Venía Juanca, ahí venía mi viejo manejando y se pasa una salida y claro, le dice a mi vieja, pero ¿por qué me distrajiste? No sé qué, si me pasó la salida. Y es tipo, dale pajero, te pasaste vos, o sea, ser... De nuevo, los errores se perdonan, lo que no se perdona es no hacerse responsable, o sea, porque si viene Mauro y me dice, mirá, yo, perdón, me iba a ser responsable de la carne, pero no sé, pasó esto, la culpa es mía, ahora voy y hago al respecto. Claro. Listo, este chabón por lo menos yo sé que si el día de mañana se manda una cagada va a venir y me lo va a decir. Claro, año sí. Eso es súper valioso, o sea, ser honesto y ser valiente y tomarte la responsabilidad de las cosas. Subcomunica que sos alguien confiable y yo quiero hacer negocios con alguien confiable o quiero tener una amistad con alguien confiable o quiero entablar una relación con alguien confiable. Entonces, actúa de tal manera que subcomuniques que sos alguien en el que se puede confiar. Claro, sé una persona de confianza. Clipazo. Clipazo. Ah, boludo. Tenés que convertirte en ese tipo de persona y desde cada pequeña acción te vas dando cuenta cómo sos. Creá la identidad. Si hoy en día no sos, a ver, yo hoy en día tengo estas actitudes y soy de determinada manera. Voy a ver. Sí, dale. Yo hoy en día tengo esta actitud y esta forma de ser, pero como dijo Tony Robbins en alguna conferencia, I built this motherfucker Tony Robbins, called Tony Robbins. O sea, yo creé a este hijo de puta llamado Tony Robbins, dice él. Y bueno, yo creé a Mauro Domínguez. Era una persona sumamente reactiva. O sea, ¿qué quiere decir reactiva? Que si vos me tratabas bien, yo reaccionaba y te trataba el doble de bien. Si vos me tratabas mal, yo reaccionaba y te trataba el doble de mal. Era fusivo, era enojón, era cascarrabias. Y yo dije, no me gusta ser así. ¿Cómo quiero ser? Bueno, quiero ser una persona gentil, quiero ser amable, quiero tener buenos valores, quiero ser así, pa, 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 quiero ser saludable, no quiero estar gordo, no quiero cada vez que tengo un problema emocional que estoy muy triste, muy contento, comerme las emociones y tirar a la mierda todo el progreso que tengo. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y bueno, ¿quién tiene los resultados que yo quiero? Y tal persona en tal área, tal otra en tal otra. Y los empecé a modelar. ¿Qué quiere decir modelar? Agarrar a alguien que tenga los resultados que vos querés y preguntarle, che, ¿cómo hiciste para hacer tal cosa? Y seguir sus pasos, ¿para qué reinventarías la rueda? Seguí los pasos de las personas que ya tienen los resultados, que tienen hoy los resultados que vos querés. De ese modo vas a progresar muchísimo más. Entonces, te voy a dejar un algoritmo ahora para que vos puedas crear tu propia identidad. Número uno, no finjas demencia. Fijate dónde estás. ¿Cuál es tu punto de partida? Soy gordo, soy enojón, soy cascarrabia, soy esto, soy el otro. Definite. Excelente. Aceptalo. El primer paso para dejar de ser un alcohólico es aceptar soy un alcohólico. Después, ¿cómo quiero ser? Soy una persona que se enoja mucho, quiero ser una persona alegre, feliz y que aporta valor. Bueno, definiste dónde estabas a dónde querés llegar. Y en tercer lugar, buscá un modelo de referencia, aunque sea alguien que haya escrito un libro, alguien que tenga un podcast, lo que quieras, y seguí los pasos que siguió esa persona hasta convertirte en esa persona. Vos podés crear la identidad que quieras. Tengo un re tema para tocar que se me ocurrió mientras me daba. Tocámelo todo. Y es que tus prioridades se alineen con tus objetivos. Lo digo, bueno, que tus prioridades se alineen con tus objetivos. Y les doy un ejemplo clarísimo de esto. A mí en este momento me encantaría estar viendo el partido con mi papá, me cago de risa, me divierte ver fútbol más que nada por el ritual, por juntarme con amigos o con familia. Pero ayer no llegamos a grabar el podcast y mi prioridad absolutamente es grabar el podcast. ¿Por qué? Porque si yo digo que quiero hacer el Joe Rogan de habla hispana y quiero tener millones de personas que me escuchan semanalmente, mi prioridad número uno es el fucking podcast. ¿Entendés? Claro. No hay nada que en este momento prefiere estar haciendo que estar grabando el podcast. Claro. Si mis objetivos es ser el podcast más grande de Latinoamérica, más grande del público hispanohablante y tengo que grabar porque ayer no pude grabar, no importa que ahora se esté casando mi hermana, yo, literal, puede sonar extremo, pero yo voy a grabar el fucking podcast porque yo quiero tener el podcast más grande del mundo de habla hispana. Entonces, mis objetivos se alinean con mis prioridades y en este momento no haría nada más que grabar el podcast. Me parece un tema excelente que tocaste y es... Estoy tirando buenos temas, estoy un fire, estoy con buena energía, no me comí las tres lonjas de pan. God. God. Definí qué querés y anda con absoluta convicción para adelante. Estábamos hablando con un amigo y me dice ¿vos realmente querés tal cosa lograr tal cosa? Y le digo sí. ¿Y sabés qué? Me di cuenta que tenía una creencia limitante porque no lo estaba logrando y me puse a trabajar sobre la creencia limitante que era en un tema de finanzas. Y agarro y digo bueno, ok. Digo, yo cada vez que me propuse algo en la vida, cada vez que me lo propuse, fui y lo conseguí. Me quise terminar el secundario, lo terminé, quise hacer el terciario, claro, tengo todas las referencias previas, pero ver, literalmente, cada vez que me propuse algo ambicioso en la vida, lo conseguí. No hubo una sola vez que yo dijera voy a conseguir tal cosa y no la conseguí. Me recibí de policía con el mejor promedio, me recibí de instructor de taekwondo, me recibí de piloto de avión, de maestro Reiki, de dos millones de cosas. Taca, taca, tacateque. Y no había logrado esa libertad financiera que es lo que hablamos, como dice Naval Ravikant, que tenemos el resumen del podcast. Suscribite al podcast premium. Chivo, momento chivo. Patreon.com slash New York Podcast. Poné el link por acá, Marquitos. Sí, y es más, ¿sabés qué? Vamos a hacer un montón de publicidad sobre esto porque te aportamos muchísimo valor y encima porque no queremos meter sponsor falopas de ninguna basura. Porque vinieron marcas de mierda a querer ponernos una torta, marcas de... Apuestas deportivas, de pelotudeces. Sí, pelotudeces y no vamos a promocionar bullshit. Vamos a promocionar nuestro propio servicio que les agrega valor y es una comunidad de más de 130 enfermos que mejoran todos los días extra por semana. Patreon.com slash NewLevelPodcast. Acá va a estar el enlace Back to the Program. Fin del espacio publicitario. Entonces, si vos tenés la claridad de qué es lo que querés y de repente no te estás dirigiendo con todos tus esfuerzos, con todas tus ganas y con toda tu energía de acercio objetivo... O sea, no lo querés tanto. O no lo querés tanto. Puede ser, tienes razón Rama y de repente elegiste el objetivo mal, lo elegiste desde una carencia, desde, ah, voy a hacer plata para mostrarle a tal cosa. Claro, porque si yo digo que quiero ser el podcast número uno habla hispana y ahora estás jugando argentina y en vez de grabar el podcast me pongo a ver el partido. no lo quiero lo suficiente, digamos. Claro, no lo querés tanto como eso. No lo quiero tanto como para tener que hacer sacrificios para lograr el objetivo que yo quiero. Y si no la otra, puede ser que tenés alguna creencia ilimitante de fondo que no sabés que no conoces o un miedo de fondo que no reconoces porque está en la parte subconsciente y la mayor parte de nuestros pensamientos son subconscientes. Los disfraces del miedo. Claro. Entonces capaz que supone la postergación, la procrastinación. Es uno de los disfraces del miedo. ¿Qué son los disfraces del miedo? Los disfraces del miedo es una teoría que crea un amigo mío, Martín Ayala, que dice que él es coach y cuando coachaba a la gente, la gente no hacía las cosas porque tenía miedo, pero nunca decía no hago las cosas porque tengo miedo. Decía no, yo no emprendo porque está complicado el mercado, esto, lo otro. Pero en definitiva era por miedo, era por una cuestión psicológica y él lo que se dio cuenta que había un patrón, que había ciertas cosas que se repetían. La postergación normalmente es uno de los disfraces del miedo. Entonces, un disfraz del miedo ¿qué es? El miedo, hay dos tipos de miedo, el miedo como emoción que es un conjunto de reacciones neurofisiológicas que te ayudan a sobrevivir, cortisol y adrenalina. Acá, correr o pelear, viene un león y corre o peleo. Viene el león, el perro que te ladra. Sí, sí, sí. Es la persona con la cabeza grande. Viene el perro que te ladra, viene cualquier cosa y vos peleás o corre. No, verdad, verdad. ¿Tenemos que bloquear eso? No, no pasa nada. Está bien. Sí, sí, sí. Viene como la vez pasada en el podcast preview que dijiste me siento rejou y yo dije que divertido, volví al clip. Bueno, miedo de emoción, conjunto de reacciones neurofisiológicas que produce tu organismo en virtud de algo que interpreta que sería un potencial riesgo para vos y que es un lapso muy efusivo, muy cortito que te permite pelear o correr para resolver eso. Ahora, si eso se mantuviera en el tiempo te hace muy mal porque estás todo el tiempo generando cortisol que la función del cortisol es ir a tu sangre en busca de azúcares para que puedas tomar muchísimas decisiones rápido y eso te debilita el sistema autoinmune, ¿ok? Ahora fuiste muy rápido porque casi los aromitos. Pues siento que además nos estamos retroalimentando la energía y estamos ya yendo a 300 kilómetros por hora. Estamos muy bien, ¿viste? Ramos. Volvé de nuevo, miedo como emoción, dijiste. El miedo como emoción es un conjunto de reacciones neurofisiológicas, o sea que tu cerebro a raíz de una cuestión neutra que pasa, interpreta peligro, ve fuego, ve un león, ve alguien que te quiere asaltar, ve un perro que ladra y te corre. Y sistema 1, reaccionás. Entonces, agarrás y lo que genera tu cerebro, que lo genera en la amígdala desde la suprarrenal, cortisol y adrenalina, que eso va, el cortisol va a tu sangre en busca de azúcar. Te lleva la sangre a los extremos, te hace ser... Claro, te lleva la sangre a las extremidades, a las manos para que puedas pelear o correr, a las piernas, perdón principalmente, para que puedas pelear o correr. Las manos por eso se te ponen frías normalmente, sentís el cuerpo medio pesado, como que si vas corriendo medio como que te trastabilladas porque se va Bueno, entonces si vas a la sangre en busca de azúcar, estás cambiando constantemente, agarrando de tu sangre, del flujo sanguíneo y si lo mantenés en el tiempo, de los músculos, sangre, azúcar de la sangre para pensar rápido, para tomar muchas decisiones. Pero eso tiene un costo, para que es un costo altísimo, te baja el sistema inmunológico. Claro, y por eso el estado de ansiedad constante es básicamente comerte a vos mismo. Sí, por eso los ansiosos patológicos son delgados porque no asimilan los nutrientes, están todo el tiempo cambiando, están generando cortisol, van a, el cortisol va a la sangre en busca de azúcares para que tomen un montón de decisiones, están todo el tiempo generando situaciones de estrés. Y antes que el Carlitos comente, hay papers sobre esto. Sí, anda a buscar el journal, no encheras, por eso. Sí, 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 porque ya lo veo al Charles III comentando, y esto, claro, permiso, tomo esto. Sí, adelante. Y después, bueno, miedo como emoción, conjunto de reacciones neurofisiológicas que sirven para que pelees o corras y que sobrevivas. Y el otro es el miedo como estado. ¿Qué quiere decir un miedo como estado? Es un estado emocional. Es un miedo que está en segundo plano, ¿viste? Tenés que abrir el administrador de tareas para verlo. Está ocupándote RAM, es algo que te ocupa RAM. Y aparte, que está escondido, es un troyano, se disfraza. ¿Y por qué disfraz del miedo? Porque el miedo se disfraza de, por ejemplo, hay varios disfraces. No tengo plata. Uno de los disfraces. El mercado no está bien. No está suficientemente bien. El disfraz más común que tenemos la mayoría de los emprendedores. No es mi prioridad ahora. Esa es postergar. El perfeccionista. La faceta del perfeccionista es no largo el producto hasta que no esté lo suficientemente perfecto. Sí. Es una falacia. Porque vos tenés que tener un producto mínimo viable, salir al mercado, iterar, 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 hasta que te dé feedback el mercado y retroalimentarte. La perfección se consigue iterando. Claro. No la vas a conseguir sin lanzar. Para tener la perfección tenés que lanzar por definición. Necesitas el feedback del mercado porque lo que vos considerás perfecto capaz que no es perfección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el miedo que se esconde detrás de la faceta del perfeccionista? A ver si vos también la tenés. Si vos decís, no, soy músico, no lanzo mi tema porque todavía no está lo suficientemente bien. Soy emprendedor, no lanzo mi producto o no lanzo mi tesis porque todavía falta, ¿no? Bueno, quizás seas víctima del disfraz del miedo del perfeccionista y lo que sucede acá es que el miedo más grande que tiene el ser humano es el miedo a no ser suficiente o el miedo a no ser aceptado por no ser suficiente. ¿Por qué? Porque inconscientemente, antropológicamente, como dicen en el libro Sapiens, antes, si te echaban de la tribu, vos no sobrevivías porque te mataba el ocelote. Te mataban y no podías sobrevivir. Y hoy en día ya no ocupa más ese miedo. Por lo tanto, es sumamente importante aprender a diferenciar todas esas cosas. No, y además la faceta del perfeccionista justamente te limita para llegar a la perfección. O sea, por definición, para tener algo entre comillas perfecto o que se acerque, digamos, a la asíntota de la perfección si hablamos de una función, por ejemplo, es que la perfección se consigue iterando con el mercado. Pero si vos querés tener un producto perfecto, quizás lo que es perfecto para vos, para el mercado, es una mierda. ¿Cuántas veces alguien sale al mercado con algo que cree que es perfecto o que está bueno o que decís, che, esto está bueno y no te lo compra nadie? Sí, el mercado es el que decide. El mercado es el que decide. Vos no decís si es perfecto. O sea, el mercado es el que decide. si sos alguien perfeccionista que está justamente esperando para lanzar algo. No existe el momento perfecto es hoy. El momento perfecto es hoy y la perfección que buscás la vas a conseguir iterando y teniendo ese feedback del mercado, pues, lo que vos pensás que está bueno hoy, tranquilamente puede ser una basofia para el mercado. Claro, Rami es muy bueno en eso. Rami agarró, se pagó una mentoría con la empresa suya y empezó a... Se comió una mentoría de, no sé, como de 20 días en dos. ¿Cómo? Hizo... Creó un producto para un servicio en realidad digital y empezó a probarlo y a mí me encantó. Eso también es algo que me fascina de tu personalidad. Es como que sos súper obsesivo. No tenés problema en modo robot darle 14, 16 horas al trabajo así para adelantar en el tiempo y te comiste una mentoría súper rápido. Creaste un sistema en automático para generar leads de cliente y me decís Che, la verdad que ya tengo 4 demo call esta semana. O sea que él creó un sistema a través de software para que automáticamente se le generen orgánicamente sin pagar publicidad leads. ¿Qué quiere decir un lead? Es un prospecto de un cliente que itera con un software y termina en su agenda para charlar con él para que él le aporte un montón de valor le diga cómo solucionar sus problemas y después le aportó tanto valor que el cliente dice wow, este tipo sabe y lo termina contratando. Claro, literalmente yo me levanto y en mi agenda tengo pedazos de horas bloqueadas con gente que está interesada en mi servicio. Eso es lo impresionante. Y lo que es muy loco es que nosotros estamos a punto de contratar a un virtual assistant tipo alguien que se ponga a mandar mensajes por LinkedIn y todo porque obviamente uno quiere escalar y uno quiere tercerizarlo y uno no quiere gastar tiempo en eso. Claro. Y si probamos el software probamos el software lanzamos la campaña de LinkedIn mandan mensajes en automático conecta con todos los CEOs de todas las startups de Colombia y México pum 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 conexión mensaje mensajes tasa de conversión me aparece la agenda bloqueada de tantos que me bloquean la agenda y tienen una demo algunos compran otros no claro voy perfeccionando también mi habilidad de ventas eso es buenísimo porque mientras más demo calls tengo más voy viendo mis errores en qué la cago en qué no qué puedo mejorar y literalmente tengo un sistema de prospecto en automático en donde yo me levanto y al lado de la tarde tengo una call con un prospecto pum la tengo y yo no me encargué de nada claro y qué es lo mejor sí sí pará te encargaste de crear un sistema que trabaje para vos en vez de vos trabajar para un sistema pero fue una vez que gasté toda mi energía en perfeccionar ese sistema y qué es lo bueno que mi herramienta automática no tiene sentimientos no tiene que comer no tiene que tomar no se enferma no se enferma no tiene opiniones no quiere vacaciones no me rompe las pelotas y está laburando 24 horas claro porque es un bot que usa mi cuenta de LinkedIn para conectar y para mandar mensajes y ahí volvemos con lo de la AI con lo de la inteligencia artificial si hay algún software o algún bot o algún robot que fue creado para venir la definición de tecnología es eso es una herramienta que nos ayuda a solucionar algún tipo de problema es una herramienta que nos ayuda entonces si vos tenés una herramienta que te automatiza y te soluciona un montón de problemas utilízala conscientemente y va a haber un gran movimiento que es lo que hablábamos en el auto me encanta ese meme porque vivimos hablando en el auto es que a ver ya va a haber un montón de trabajos que en muchas partes del mundo dejaron de existir hay lugares del mundo que no tenés al playero de la estación de servicio que te carga que se llama el vendedor de playa yo estaba a punto de contratar un asistente virtual y Toto dijo che si pronuncia el software y nos anda perfecto dije yo tenía una persona que iba a trabajar 4 horas por día que me iba a salir 10 veces más porque el software me sale 50 dólares y la persona iba a salir 500 si me salía 10 veces más trabajaba un tercio de lo que trabaja el bot se puede enfermar puede tener opiniones puede hacer el laburo mal porque yo no digo que tiene que hacer o sea tiene que tener criterio propio o sea encima con el tema de los bots sos full estoico y proactivo porque si hace algo mal sos vos el que lo codió es tu responsabilidad no es culpa tuya es tu responsabilidad y sos el único encargado de solucionarlo claro y además podes iterar y podes decir bueno este mandale este mensaje estos otros mandales estos otros y ver cual convierte más o sea 10 veces menos sale trabaja absolutamente todo el día del único que yo me tengo que encargar es de subirle los prospectos nada más meto y además lo integré en mi en mi control de hábitos control de hábitos entonces todos los días mi única tarea es cargarle me gusta como combinamos todos los temas que vinimos hablando mi única tarea por día es cargarle 20 prospectos claro que lo tengo con el control de hábitos y le cargo 20 prospectos a la campaña y eso funciona en automático y mientras yo me encargue todos los días descargar los 20 prospectos a la campaña van a seguir cayendo las demo calls en mi calendario mágicamente pero no es mágicamente es me senté una fueron como 3 días que yo estaba intentando descifrar esta mierda y escribiendo los copies 3 días chupando pija aprendiendo a usar el programa y una vez que le di go pum algo que no estuviste haciendo pero que está bueno también como para sumar en algún momento es el trackear con toggle la aplicación esa cuántas horas dedicaste para saber cuánto invertiste entonces capaz que podría saber no sé le dije 14 horas a crear este sistema y este sistema me ahorra tantas horas entonces tenés el verdadero o sea toda la verdad de la milanesa a ver cuánto ahorraste de tiempo y además lo que es fundamental y además lo que es fundamental es que te ahorras en capital humano o sea a ver para la gente que nunca tuvo empleados quizás no le parece como tan jodido pero tener empleados es un quilombo o sea tenés que tener la daily para hablar todos los días para ver cómo se sienten para ver en qué momento de su vida están se equivocan todo el tiempo y los tenés que estar corrigiendo pero además no podés decir NPC corrigí eso tipo rápido tipo no 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 tenés que decir che buen día Juancito cómo andás no sé qué che fíjate tipo tenés que estar gastando energía en ver cómo le hablas esto es un bot entonces vos le decís pum pum esto no funcionó curva mía pum pum lo cambiás de nuevo cambias cambias son las 3 de la mañana vas y lo cambias dentro de poco es decirle a la AI codiame tal cosa y bueno iterar hasta que te salga lo que querés como nosotros hicimos hoy con el grupo de Telegram de los pibes de Patreon le dije codiame el bot de Telegram pum acá está el código ¿cómo uso el código? acá está cómo usar el código algo algo que tenía pensado como para charlar con respecto de vos también tocaste algo de metas y de darle duro para conseguir esas metas yo justo tiré un TikTok hoy de eso del éxito que definas que es el éxito para vos y que te dirijas con convicción hacia adelante hacia eso pero no sobre el éxito sino hay un ejercicio que yo tengo en mi canal de YouTube que es el de la rueda de la vida que consiste en poner cuáles son las áreas importantes de tu vida y que el verdadero éxito en tu vida o sea es mantener el equilibrio entre todas las áreas de tu vida porque si vos tenés por ejemplo la rueda de la vida consiste en un circulito así significa un 1 de satisfacción o plenitud de qué tan feliz te sentís vos con respecto a esa área de tu vida suponele finanzas supone finanzas y la parte de afuera de la rueda es un 10 entonces entre el 1 y el 10 vos vas trazando líneas si te fijás en el canal mío de YouTube lo vas a ver y lo podés hacer en una planilla te lo dejo súper fácil ahora vos primero tenés que definir cuáles son las áreas importantes de tu vida te hago gozo Heimlich estoy capacitado en primeros auxilios así de una sería re épico que quede grabado eso viste ejercicio de la rueda de la vida definís cuáles son las áreas importantes de tu vida relaciones finanzas salud diversas áreas dentro de la salud como alimentación descanso ejercicio etc y después decís bueno cómo me siento qué nivel de satisfacción y plenitud tengo en salud y en alimentación un 8 vengo muy bien en no sé en descanso y vengo descansando mal un 1 y así vas haciendo y qué pasaría con eso si vos vas uniendo rayitas va a haber una parte de la rueda que esté muy alta y otra muy baja la cuestión acá que siempre explico es la rueda se promedia siempre imagina que es una rueda de carruaje de esas viejas de madera que tiene los rayos que tiene los rayos y que literalmente tiene una raya uniendo así va girando se golpea pero la rueda de la vida no es que se frena no es que yo digo ay como tengo mala relación con mi mamá y con mi papá que tengo un 1 en relaciones me freno y dejo de vivir no nosotros forzamos la rueda de nuestra vida entonces nos llevamos más allá de los límites y si fuera una rueda de madera de esas de carruaje es como que la forzas mucho y la rueda se va golpeando y se golpea y se golpea y se va mellando y lo que hace es promediarse para abajo se nivela para abajo así que si tenías un 10 en finanza y un 10 en la facu pero te llevas mal con tu mamá con tu papá con tu novio con todo el mundo y encima comes mal y dormís mal y sos un gordo beso que come doritos como decimos siempre se va a nivelar para abajo y se te va a caer el resto de las cosas que tenías bien así que definí bien que querés el tip más importante para mí es no fingir demencia claro o sea el problema principal de todas las personas es que con algo están fingiendo demencia todos con algo fingimos demencia y nos hacemos lo boludo en algo eso es impresionante todos con algo fingimos demencia y nos hacemos lo boludo pero eso es una manera de identificar en las cosas en las que una manera de identificar las cosas en las que estás fingiendo demencia es decir hay algo en lo que estoy pensando todos los días que me molesta un poquito o sea hay algo que me está ocupando Ram que todos los días pienso en eso y no lo estoy solucionando y encima si lo cambiara me sentiría muy bien de mí mismo esas son las cosas sobre las que uno finge demencia y a ver si lo pospones estás aumentando tu sufrimiento a través del tiempo o sea es muy doloroso fingir demencia con ciertas áreas de tu vida si vos sabés que con tu familia no estás bien y lo pospones lo pospones lo pateás bueno no con mi hermano no me llevo bien y no lo arreglo es sufrimiento que es sufrimiento que se compaundea como el interés compuesto y cada vez sufrís más y el sufrimiento es exponencial entonces no fingir demencia es el principal hábito que uno tiene que tener en cuenta o sea hoy lo hablábamos con Maurito clásico ejemplo ves una mina que te gusta y tenés ganas de hablarle pero te frena la ansiedad y decís y ese momento en donde estás dudando que decís no sé no sé no sé es el momento en donde uno más sufre entonces la solución a eso es bilamina tomar acción inmediata tomar acción inmediata y no pensarlo y decir ya fue si quedo con un boludo ya fue no me puedo morir y que es lo más grave que puede pasar me rechace no pasa nada nadie se murió por un rechazo para esto sirve mucho la ducha de agua fría te entrena muchísimo la ducha de agua fría más allá de los beneficios fisiológicos que tienen para vos cada vez que vas a abrir una ducha de agua fría decís la puta madre para qué yo hace años que me baño con agua fría pero es levantarte a abrir la ducha y decir la puta madre boom entonces vos lo vas asociando y decís tipo cada vez que estés por abrir la ducha de agua fría decís yo puedo con esto puedo y creas la identidad y te pones a celebrar que podés entonces cuando veas a una chica o un chico que te gusta o lo que sea decís yo puedo si me baño con agua fría con esto puedo cuando veas a un cliente y no sabés si prospectarlo o no yo puedo si me baño con agua fría como actuamos en una área actuamos en toda entonces crear referencias de que vos podés y ponete feliz de que estás jugando al jueguito yo por ejemplo tenía una call con una mina que era fundadora de una empresa de mil empleados re zarpada la mina y antes de tener la llamada estaba todo chivado todo nervioso pero hay que también aprender a disfrutar esos momentos de nervios y ansiedad porque es solamente un indicador de que estás jugando al jueguito es un indicador de que estás vivo si no tuvieras ese sentimiento de miedo de ansiedad como sabes que verdaderamente estás viviendo y estás aprovechando al máximo tu potencial o sea ese sentimiento de ansiedad que tenés antes de pasar a dar un oral enfrente de toda la clase o antes de dar un final o antes de prospectar a un cliente o antes de acercarte a una mina hablarle a una mina es solamente un indicador de que estás viviendo un indicador de que sí sí loco estás jugando al jueguito estás vivo y esos son los momentos que con maurito percibimos todo el tiempo porque si yo no tengo por lo menos un momento en mi semana o en mi día en donde siento un poquito de incomodidad no me siento vivo no siento que estoy dejando todo mi potencial en la mesa uno de los momentos en los que más vivo me sentí este año uno de los tantos fue cuando nos metimos al agua helada en mar del plata en el mar en invierno con vos y que nos metimos y que el corazón nos hacía pum 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 y eso es así o sea en cada situación la única diferencia va a ser la interpretación que vos le des Rama dijo estaba medio chivado me latía el corazón esas cosas y a ver ¿tuviste algún buen orgasmo alguna vez en tu vida? cuando estás teniendo un orgasmo te late fuerte el corazón estás transpirando ok estás agitado son las mismas sensaciones más allá de que tenés mucho placer son las mismas sensaciones neurofisiológicas el que se te acelera el ritmo cardíaco se te agita la respiración que cuando tenés miedo entonces la única diferencia es la interpretación que vos le das el conferencista que está a punto de salir a dar una conferencia tiene la misma sensación los mismos nervios que vos tenés cuando estás por dar un horario claro pero cambia la interpretación porque el conferencista te dice siento una emoción bárbara voy a dar la mejor conferencia de mi vida y la persona a la que le da pánico escénico dice siento miedo pero te juro que las sensaciones neurofisiológicas son las mismas si te las escriben Maurito no sé o sea no vamos a decir el pasado de Maurito pero experto en seducción experto para nada pero Maurito a ver que yo lo he visto ya mil veces que veo a una mina que le gusta se acercale ahora él no tiene menos nervios o menos ansiedad cuando lo está por hacer te cagás hasta las patas igual porque es un momento donde vos te pones a prueba y te arriesgas a no ser suficiente que es el miedo más grande que tenemos los humanos como que a ver esto es algo muy interesante que dice Jordan es un concepto muy interesante que a mi me gusta que es que la belleza is frightening tipo la belleza te da miedo muchas veces porque la belleza cuando ves una mujer hermosa por ejemplo y ese miedo de acercarte es el miedo al rechazo es el miedo a que uno no es suficiente claro es el miedo a decir a poner todo lo que tenés sobre la mesa y poner una luz y un foco enorme y decís esto es lo que soy claro y esto puede ser que no haga falta que haga falta más pero además la belleza te da miedo es recontra subjetivo porque el suficiente no es suficiente de repente no sos compatible con la otra persona y fin pero vos lo interpretas como que no soy suficiente para esa mujer que a ver el hombre esto vamos a hablar un poquito de la seducción pero desde la parte antropológica el hombre elige a su potencial hembra mirándolo antropológicamente si Carlos si por la si hay que aclarar para los carlitos de tiktok por la capacidad que tiene de te acordás el hombre elige a la mujer por la capacidad que tiene de su reproducción bien ok o sea antropológicamente el hombre miraba la cadera de la mujer miraba lo que es el culo que inconscientemente miramos el culo de la mujer porque mirabas el canal de parto para que no muriera en el parto entonces que tuviera caderas anchas antes era atractivo la podía seleccionar porque ella no iba a morir en el parto porque con la revolución cognitiva la cabeza de los bebés empezó a ser más grande y en un momento las minas empezaron a morir en el parto claro está en el libro sapiens eso bueno entonces el hombre elige a la mujer antropológicamente está acodiado para elegirla por su capacidad de de gozo de ¿cómo se llama? de reproducción perdón de reproducción vos la mirás y mirás la parte de la reproducción o sea que esté buena que te guste que sea linda que te puedas reproducir con ella y es principalmente visual y táctil el hombre ahora la mujer elige al hombre por su capacidad de supervivencia y es principalmente olfativa y auditiva por eso si querés seducir a una mujer ponete un buen perfume ok y tenés una charla interesante y si querés seducir a un hombre vestite bien fijate tu cuerpo de mostrarlo de una forma atractiva brandeate bien ok si y tenés cuidado no dejes que te toque si lo querés enamorar porque no hay nada que le genere más dopamina al cerebro que el momento previo a que pase algo entonces si vos no dejás que te toque la manito y lo vas evitando y lo vas postergando fundamental para los pibes tipo creen misterio creen polarización tipo vos no le podés mandar no sé un mensaje a una piba por instagram como diciendo che vamos a coger o tipo che y las chicas tampoco o sea tampoco vayan a los bifes no te podés regalar en ese sentido tipo no podés es una ley de las 48 leyes del poder de Robert Greene que dice vamos a resumirlo y está buenísimo que dice conceal your intentions tipo escondés tus intenciones cuando escondés tus intenciones lo que creás es un aire de misterio y el aire de misterio es atractivo entonces la seducción también es un jueguito y ese jueguito tiene que ser divertido para el hombre y para la mujer y otra cosa muy importante es que tenés que tener en cuenta la polaridad que se forma datazo un mínimo ejemplo que te doy con respecto a lo del misterio que decía Rama el cerebro aprende por historias o por metáforas la siguiente metáfora te doy vamos a ver una peli te cuento el final ni bien entramos a la peli te digo lo matan al personaje decís pará boludo yo quería ver la película ahora ya sé el final bueno si yo directamente te digo vení no te conozco y te digo vení vamos a hacer esto el otro el otro y te estoy contando todo generá ese misterio que la persona lo quiera descubrir que es lo que va a pasar si salís con una piba estás en un bar y ya te subís al auto y le tirás la boca como que te regalaste algo o era un final obvio entonces la mina no tuvo ningún tipo de misterio y eras tipo en este pajero era obvio que me iba a tirar la boca apenas nos subíamos al auto entonces si vos hacés todo lo contrario te subís al auto y decís che te llevo a tu casa me caga de risa hoy bueno vamos como que le cambiás la narrativa le pones algo que no se esperaba generás misterio capaz la mina dice ¿por qué este chabón no me quise tirar la boca? ¿qué no? y por lo menos cambiás un poquito la dinámica de la historia y la hacés más interesante y eso es lo que genera misterio y atracción tampoco tenés que ser un novelista tenés que simplemente generar un poco de misterio es súper fácil destacarse disfrazar un poco ese final es súper fácil destacarse hace algo diferente a lo que hace el resto si el resto va directo a los bifes no vayas a los bifes si el resto está todo el tiempo reaccionando con fueguita a las historias de instagram no lo hagas y listo no lo hagas pero aparte simplemente nada lo que hacen todos para los pibardos convertite en una persona de alto valor o sea tenés buenos valores y buenos principios para tomar decisiones y no tomes decisiones solamente en base a ay me gusta está re buena socialmente sino fijate en cosas más interesantes que bueno está bien ya captaste mi atención excelente y reconocéslo incluso yo me acercado a chicas a decirle wow sabes que te vi caminando así y me llamaste muchísimo la atención ahora vengo a ver si sos una persona interesante también y me pongo a charlar para conocerla quiero ver si sos igual de interesante que tipo ¿entendés? y lo interesante es subjetivo entonces ahí nos empezamos a conocer traten de aportar un valor diferenciado o sea los dos pónganse en posición de premio y demuestren busquen su valor intrínseco y esto es lo que la mayoría no sabe la seducción no es un conjunto de técnicas para persuadir o disuadir a la otra persona para que logre algo sino es un camino de autoconocimiento y desarrollo personal en el que uno descubre su propia mierda para volverse una persona atractiva una persona interesante eso es la seducción no no espectacular espectacular boludo y siento que bueno los pibes generalmente cuando son más chicos se recontra regalan es como que no sé reaccionan a las historias y ponen guarreadas boludo en vez de reaccionar a las historias mandale un mensaje y decirle ¿qué te llama la atención de ella? y decirle ¡hey! juntémonos a tomar una limonada una tarde de esta juntémonos a charlar porque es re de cagón reaccionar a una historia y no invitarla a tomar algo no no o ponele la clásica tipo no sé capaz reacciona a la historia y ponele que les va bien y le invita a un bar y es tipo eso lo hacen todos los pibes de manual invitala a desayunar boludo y la mina se va a quedar flasheando a decir este no me quiere llevar un bar de noche o sea este no me quiere garchar este no me la quiere poner este quiere llevar este me quiere conocer me quiere hablar ¿qué onda? ¿qué le pasa? tipo y ahí vas a generar un poco de misterio invitala a tomar el té boludo creo que metió la argentina no están puteando tipo invitala a tomar el té invitala a desayunar hace algo diferente y también tenemos un tip para las pibardas porque también nos siguen muchas pibardas ahora empezaron a aumentar si sos una pibarda vos tenés que entender que antropológicamente el hombre elige a la mujer por su capacidad de reproducción entonces no muestres tanto tu cuerpo no andes mostrando el culo en todas las redes sociales ni con escotes pronunciados si querés que realmente un hombre se interese en vos generá misterio generá misterio es por el mismo camino es la misma narrativa si vos ya mostrás todo lo que tenés en una foto ya no tengo más misterio claro justamente el misterio es lo que genera esa atracción esa seducción entonces tapate pero para no revelar el final de la película para que sea realmente un misterio y yo quiera conocer más y esté más inclinado a vos hoy me da la sensación de que la mayoría de las chicas es como que tienen mucha competencia entre ellas porque una mostró una minifalda y la otra y cada vez va mostrando más y si hoy te querés diferenciar de la competencia hablándolo en términos de marketing tenés que tener un diferencial mostra menos en vez de mostrar más entonces vos vas a hacer la que uy me parece que hay buen material ahí ay mirá que linda sonrisa y se van a empezar a fijar en otras cosas y vas a atraer más por tu personalidad y después a la persona que se lo gane al hombre o a la mujer si sos mujer y te gustan las mujeres que se lo gane recién ahí le mostrás el premio del postre claro pero es todo es lo tenés que pensar como si escribieras el guión de una película una cita y es un jueguito también la seducción una cita es una historia es una película es introducción nudo y desenlace obvio el final viene en el desenlace pero es al final al final al final o sea mientras más te aguantes esas ganas y mientras más generes ese aire tenso si más potente más chispas van a salir más chispas más potente va a ser la interacción eso de tirarle la boca o ese desenlace de sexo viene pero al final 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 pero ultra final espera hacelo esperar tres citas boludo si realmente querés que que se morfen entre los dos hacelo esperar cuatro citas boludo y si sos mujer también hacelo esperar genera misterio pero está atención la anticipación de la recompensa genera más dopamina que la recompensa en sí entonces vos agarrás la anticipación de la recompensa está comprobado también se hicieron estudios con esto con casco de resonancia electromagnética con todo la anticipación de la recompensa genera más placer más dopamina que la recompensa en sí o sea si yo me estoy por tomar una cerveza una limonada o algo el momento previo a que la bebida toque mis labios me va a generar más placer que el momento en sí entonces genera más placer ese juego corta vamos cortando pero para que termine el clipazo cortamos ahí el coso se cortó el video aplaudimos un segundo le das el zoom estaba con el mismo zoom no no tenía zoom ah bueno joya hola hola si se cortó porque sonó la alarma ya tengo que ir a hacerla a sellaría termino con lo que estaba diciendo la anticipación de la recompensa genera más placer que la recompensa en sí entonces si querés generar verdadera atracción si querés llevarlo al límite el mejor momento de un primer beso es el momento que lo antecede el momento previo ese juego de miradas ese coqueteo ese nos estamos por besar pero no nos besamos todavía las caricias mirarse de cerca olerse el hecho de esquivar la boca y olerse los perfumes las feromonas ese momento es sublime disfrutalo al máximo porque mientras más se dilate ese momento más vas a disfrutar después el resto o sea se van a comer la boca pero así ferozmente y un tip para los pibes por si quieren saber si la mina está interesada o no es valente ya te das mucha cuenta pero si se dilatan las pupilas está interesada es un indicador de interés es un alto indicador de interés o sea mirale las pupilas si se dilatan mirale las pupilas si se dilatan y en los hombres también se toca el pelo pibarda pibarda querés ver si un hombre tiene interés por vos sexual o romántico si se dilatan las pupilas tiene interés sexual o romántico además obviamente te va a querer tocar la mano va a querer hacer escalada de toques y un montón de cosas las mujeres que indicadores de interés dan se tocan el pelo o se lo corren porque te están mostrando la yugular la carótida que no me acuerdo de que lado está pero te están mostrando que se muestran vulnerable ante vos antropológicamente porque confían en vos entonces gladean la cabeza hay muchas cosas que si quieren que hablemos de esto en siguientes podcasts comenten acá mierda comenten en youtube la seducción no tiene que ser algo que te genere ansiedad que te genere problemas es decir loco tengo una cita hoy vamos a divertirnos vamos a jugar al jueguito escuchá si sos pibardo pensá de qué manera le podés hacer vivir la mejor experiencia de su vida a esa chica pero no te estoy hablando sexualmente te estoy hablando de una experiencia que se divierta que no se olvide nunca más de vos y si sos pibarda lo mismo hacéle preguntas interesantes hacéle mover la materia gris y un tip muy bueno para los pibes en una cita olvídense de la parte sexual olvídense ni piensen en la parte sexual ni de chapar ni nada olvídate además eso te va a sacar la carga de tener que cerrar ese momento que es difícil olvídatelo concentrarte en la persona y en tener un buen momento nada más y después lo otro va a venir solo si totalmente no tengas miedo primera cita olvídate del sexo ni lo pienses y vas a ver como ese imán esos polos opuestos se generan solos si no lo pensás se genera solo claro y no andes pensando ay como ves como esto no enfocate en disfrutar lo que más puedas toda la interacción todo el momento todo que el resto va a llegar solo se va a dar solo bueno chicos tenemos que cortar que tengo que hacer la asesoría creo que no se van 4 goles ni idea boludo si ni idea así que nos vemos en un ratito estamos grabando seguimos el podcast de ayer porque el podcast de ayer se interrumpió en la 1 hora 20 porque tuvimos que programar un bot de telegram si en realidad lo que sucedió fue lo siguiente tenía que hacer la asesoría me fui a hacer la asesoría y después que paso llego y estaba rama ahí así con la cabeza de costado y le digo que estas haciendo chabongo esa cara de loquito y me dice estoy codeando un bot de telegram para el tema de patreon para solucionarlo y le digo bueno y nos pusimos con eso y en un momento yo estaba tan hecho mierda que me quedé dormido en el piso se hicieron las 12 de la noche la 1 y bueno pasaron cosas fue literalmente una hackatona entre nosotros dos en donde intentábamos armar ese fucking bot de telegram usando el chat que les estábamos comentando de open AI entonces imprimiamos código lo probamos no andaba imprimiamos código nuevo lo probamos código nuevo marquitos quilombo Mauro se terminó dormiendo en el piso porque estaba quemado porque dormió 3 horas en una semana o sea fue un desastre pero acá estamos de nuevo para cerrar el podcast de ayer que venía épico estaba espectacular me cagué mucho de risa porque encima era Rama ahí en la computadora así modo hacker en videollamada con marquitos y yo estaba tirado así en el piso con una almohada literalmente en el piso en mi celular googleando soluciones buscando bots de telegram que ya sirvieran que lo pudiéramos adaptar a nuestras necesidades y estaba súper entretenido y en un momento para mí yo cerré los ojos y los volví a abrir fue un segundo pero en realidad había pasado un rato largo porque a mí lo que me bugueó el cerebro era que Rama me siguió hablando de lo que estábamos hablando antes de que yo me durmiera me había dormido un ratito entonces como que no me di cuenta que hubo un lapso muerto en un momento me puse modo simio modo reptil y me dice Rama ¿qué haces? y había ido había manotado un tarro de maní gigante agarré un precioso mi cerebro quería caloría pero además volví a la cocina agarré un tarro de maní salado enorme con un trillón de kilopascales por gramo y lo puso arriba a la mesa abrió el tarro puñado se lo empieza a clavar y me lo deja ahí abierto como diciendo Tomás te comparto el ocelote que acabo de encontrar come claro me fui de casa vine ahí con la presa al hombro y le dije Tomás te comparto el ocelote y yo lo miré y le dije tipo ¿qué haces NPC boludo? tipo es importante tener a alguien que te diga chabón tu cerebro te está mandando o sea date cuenta cachetazo chabón ¿te acuerdas de lo que estábamos hablando ayer? honestamente no pero me acuerdo que quería leer una frase que me había parecido sumamente importante que la tengo acá y la voy a a poner un poquito más en grande porque porque quiero leerla esta frase tiene un mini prólogo y dice así una época de mi vida estuve en esa época de pandemia con muchos problemas de salud y me reencontré por vía whatsapp con Jere una persona en la que me cagué a trompadas así nazi pero no en la calle en un torneo de taekwondo esta persona en particular Jeremia Solgin que no me acuerdo de Dolores es de la ciudad de Dolores Yarauto Jere en un torneo fui a un torneo Mar del Plata después como de 3-4 años que no competía y había estado como un año y medio sin entrenar volví a entrenar y al mes dije voy a un torneo para sacarme la mala leche de encima y para volver pasé la primera instancia la segunda la tercera la cuarta llego a la final y en la final me toca con este chabón yo era creo que cinto rojo y él era cinto azul punta roja era como una categoría menos yo el chabón me paseó me hizo lo que quiso pero encima lo que me encantó de él es que en un momento por ejemplo yo me patiné y bajé la guardia así quedé regaladísimo y él me estaba por meter una patada en la cara pero como ya me venía ganando la pelea tuvo hasta la cortesía de decir ya sé que te regalaste pero es innecesario que te pegué entonces fue como que dije wow que grandeza que tiene este tipo no es que agarró tuve el autocontrol de decir ya te vengo ganando tuviste ese problema dale seguí a ver si me la podés dar vuelta papi terminó la pelea me ganó y le digo chabón me encantó pelear con vos fue una pelea re desafiante la verdad que bien merecido nos pusimos a charlar y él entrenaba como todos los días de la semana un enfermo estaba traigariándola estaba como nosotros boludo ahí estaba traigariándola duro e iba a muchos torneos quedamos en contacto y no hablamos nunca más es como que el puesto número uno y el puesto número dos en los torneos se vuelven muy amigos y al tercero como que no lo quieren suele pasar eso y nos pusimos a chatear ahí cuando yo estaba con problemas de salud y me dice mirá en esta situación te quiero regalar una frase que me regaló una persona muy especial de un libro que a mí me hizo muy bien y boludo cuando la leí esta frase que es del libro El regreso del joven príncipe de Alejandro Roemers o Roemers no sé cómo se pronuncia el apellido mirá vos que básicamente es una continuación que hizo un argentino de una pregunta que se hizo ¿qué pasaría si el principito el del libro El principito de Exupery volviera ahora siendo adolescente al planeta tierra con cómo están las cosas y es muy parecido a cómo escribe Exupery no es Exupery claramente para el que lo vaya a leer no lo leas como si fuera una continuación del principito sino como un fanart está buenísimo lo recomiendo y bueno vamos con la frase Rami y quiero que me des tu opinión que para esto es dice así da lo mejor de ti en todo lo que hagas de modo que refleje tu espíritu y ofrece lo mejor de ti a cada persona para que refleje tu amor verás que el mundo se convierte en uno de esos espejos de aumento que refleje y te devuelve en mayor medida todo lo que desinteresadamente diste porque la única manera de rodearte de sonrisas es sonreír y la única manera de rodearte de amor es darlo a los demás llega un momento en la vida en el que te encuentras en un mundo centrado en ti en la infancia y un mundo abierto a los demás en la madurez es entonces cuando debes despojarte de tus caprichos rigideces y egoísmos para crecer en la convicción con la que vas a defender los principios más nobles amate a ti mismo de esa forma podrás amar a otros ama tus sueños para poder construir con ellos un mundo cálido y hermoso lleno de sonrisas y abrazos será un mundo en el que desearás vivir y que girará en un torno a una órbita multicolor si de verdad crees en él y lo vas construyendo poco a poco con cada gesto cotidiano el mundo se volverá posible para ti y será una recompensa a tus merecimientos porque nunca he visto a nadie disfrutar plenamente de una felicidad inmerecida solo las personas que aman de verdad son como estrellas y su luz sigue brillando entre nosotros después de que se hayan ido boom o sea es súper poético súper romántico pero también te habla de la disciplina te habla de la perseverancia de dar lo mejor de vos que la única forma de recibir sonrisas es darla la única forma de recibir amor es dándolo o sea tenés que ser y dar y es muy interesante como es muy interesante como lo que ves es una reflexión de lo que tenés acá Juanca estoy grabando chao lo mandaba a la mierda odio cuando me interrumpen además estaba con un tren de pensamiento pero bueno nada lo que decía interesante o sea como lo que vos ves como tu percepción está moldeada por lo que vos tenés adentro y si vos adentro tuyo tenés mierda lo que vas a ver en el mundo exterior es más mierda o sea es como también eso de que si te enfocás en los problemas solo vas a ver más problemas es como que el mundo que ves los anteojos que tenés puestos son un reflejo perfecto de cómo estás por dentro si todo lo que ves es mierda es porque estás como medio medio pateado por adentro y es como lo que hablábamos ayer de que si tu casa es un desorden es solamente una expresión de cómo es la persona ¿viste? bueno es similar a ese algo por ahí ¿no? me gusta la reflexión que le diste y es como la ley del espejo ¿no? si yo no si no me gusta lo que veo en el espejo por más que rompa el espejo es solamente un reflejo de lo que soy yo entonces eso que me molesta en los demás es mi interpretación de lo que estoy percibiendo justo acabo de grabar un reel diciendo eso es mentira que alguien te hace sentir mal claro vos interpretá es una o sea a ver yo esto lo re decía tipo con mi primera novia me acuerdo tipo no me haces sentir mal no sé qué es como cuando decís que te hacen sentir mal lo único que haces es no hacerte responsable por tus acciones decisiones y sentimientos que son todas son todas cosas que uno decide que uno o sea no le puedes echar la culpa a los demás por tus sentimientos las personas actúan en su propio beneficio porque tienen el derecho de hacerlo y si a vos te hace mal o si vos decidís ponerte mal por las acciones de los demás en el fondo vos también tenés la capacidad de decir alejarte de ciertas personas o acercarte o sea si te hace sentir mal traducción si te sentís si decidís ponerte mal por las acciones que hace una persona vos también podés decidir alejarte o sea recae todo sobre tu decisión y es el estoicismo que compartimos siempre es la famosa nadie puede herirte sin tu consentimiento y acá viene la parte proactiva desde la realidad es neutra vos la interpretas los demás no te hacen cosas los demás hacen cosas y vos las interpretas de determinada manera por lo tanto hasta que no creas porque lo que crees lo creas hasta que no creas que el verdadero control sobre tus emociones lo tenés vos no vas a poder decidir realmente porque si no es como que ay el mundo es injusto la vida me sucede a mi no el mundo no es injusto el mundo es neutro vos lo interpretas no obvio y a ver obviamente no sé no sé que tanto es como una práctica una skill que se entrena el hecho de controlar los sentimientos pero hay veces que no sé pasa algo y vos por dentro te sentís asqueroso pero lo que siempre podés controlar como decía Viktor Frankl es tu acción o sea una cosa es lo que vos sentís y otra cosa es lo que vos hacés al respecto quizás no siempre vas a poder controlar ese impulso de conexión neuronal que te hace liberar ciertos químicos y te hace sentir mal pero siempre vas a poder controlar qué haces al respecto con eso que sentís entonces en vez de decir me siento mal te echo la culpa me hiciste sentir mal no bueno a ver decidí sentirme mal decidí ponerme mal yo y qué puedo hacer al respecto y me puedo alejar qué puedo hacer solo qué está en mi círculo de control exacto hace un ratito lo hablaba con Gaby con Gabriel que es lo que te conté el otro día que para poner en contexto a la gente a vos que estás del otro lado escuchando esto o mirándonos en YouTube es iba caminando con una persona por la plaza y pasa por al lado nuestro otro individuo en bicicleta nosotros íbamos por la bicicenda íbamos por la bicicenda pero en sentido a contramano cosa de ver al que viene y si venía nos corríamos y caminábamos por encima del pasto un cachito porque la parte de caminar para los humanos estaba del otro lado muy lejos entonces íbamos por ahí si venía alguien de frente nos corríamos no hinchábamos las pelotas y en un momento escucho que me dicen como cuidado cuidado como que venía alguien nos corrimos un poquito y volvimos y cuando pasa el individuo en bicicleta llamémoslo el ciclista dice gracias y la persona que iba al lado conmigo me dice a mí en voz normal uy por dónde podríamos ir para no molestar y el otro tipo agarra el ciclista dice te lo pedí bien conchuda así pero resacado y la siguió insultando y a mí me salió toda la exclusividad de adentro que literalmente me visualicé en medio segundo echándome un pique corto agarrándolo de la bici tirándolo al piso pateándole y pegándole o sea me salió toda la agresividad y toda la violencia adentro lo quería matar lo quería ver muerta esa persona y el asesino que todos tenemos adentro porque todos tenemos un asesino adentro solamente que lo tenemos controladito ahí atados respiré lo filtré por mi lista de valores y dije no no claramente no tendría sentido nada de eso pero ese instinto primitivo ese instinto primate lo tenemos está ahí encerrado eso es un aspecto interesante que estás comentando y que lo he escuchado de varios autores pero es como que suponete que tenés una clase con 100 alumnos y les preguntás bueno levanten la mano los que piensan que si hubiesen nacido en 1945 en Alemania y los hubiesen llamado al servicio militar si hubiesen tipo si hubiesen escapado si hubiesen exiliado y no hubiesen participado y no hubiesen sido guardias del campo de concentración o no hubiesen adherido al partido nacional socialista y la mayoría siempre levanta la mano diciendo si yo hubiese sido incapaz de participar de eso tipo esa moralidad yo no la tengo pero lo más probable que el 95% de los alumnos que estaban ahí si nacían en el contexto adecuado en la situación adecuada y en la familia adecuada hubiesen sido guardias del campo de concentración nazi justamente por eso es importante saber controlar tus emociones y tus sentimientos porque no es que sos incapaz de cometer las peores atrocidades conocidas por la humanidad justamente porque sos muy capaz igual que cualquier otra persona que nació en la faz de la tierra hizo maldades justamente por esa capacidad de maldad que cada uno tiene uno tiene que saber y entrenar esa capacidad de controlar tus emociones y tus reacciones y tus acciones todos sometidos a la clipazo todos sometidos a algo acabo de leer de nuevo tu nombre electronic aldabra giant tortoise todos sometidos a las mismas circunstancias hubiéramos obrado prácticamente de la misma manera si a nosotros nos hubieran pasado situaciones similares hay una gran probabilidad de que las interpretáramos de la misma forma y hubiéramos reaccionado en consonancia entonces es inmoral juzgar a alguien por decir no, mirá lo que hizo simplemente es observarlo y saber que vos también si hubieras estado sometido a las mismas circunstancias podrías haber actuado en consonancia yo conocí una persona que era una persona normal para los parámetros normales con una vida normal y que empezó a convivir con dos personas adultas muy enfermas muy muy enfermas o sea de problemas de salud ¿no? y claro estas personas adultas se vivían quejando todo el tiempo y este tercero en cuestión que era un conocido mío se enfermó se empezó a enfermar pero mentalmente psicológicamente porque claro estás todo el día escuchando me duele me esto me lo otro y él para ser un buen hijo y un buen sobrino porque era la madre y el tío se sometía a quedarse ahí y se sometía a quedarse ahí y a limpiarlos y a cuidarlos y a bañarlos y a hacer un montón de cosas que a él no le gustaban hacer y se obligaba a quedarse ahí y en un momento se empezó a volver agresiva esta persona a tratarnos mal a todos del entorno y es como wow de repente vos también si estás 24 horas con dos personas que se quejan que te tratan mal que te putean y capaz te va a salir de adentro la parte reptil del cerebro y probablemente también hagas eso somos todos mucho más humanos de lo que pensamos y bajo las circunstancias dadas uno hablando de probabilidades es muchísimo más probable que actúe como uno se espera que actúe por eso tampoco hay que quedarse la desmoralista y decir no si yo hubiese nacido en 1945 en Alemania en una familia nazi yo jamás hubiese sido racista contra los judíos o sea es un ejemplo muy burdo pero para decir que si sos ya tu categoría de humano te hace capaz de las peores atrocidades cometidas por la humanidad en el pasado entonces justamente por eso hay que tener cuidado y no hay que dejarse llevar por esas reacciones efusivas o sea hay que prestarle mucha atención a sobre todo lo encaro por este lado a cuando uno reacciona efusivamente tipo hay que tener mucho cuidado con eso porque uno tiene que ser consciente de que uno es capaz de hacer maldades claramente es más alguien me preguntó el otro día en redes sociales y le dije después te respondo con un video así que vamos a equilibrar esto ahora me dice Mauro estoy hablando mucho durante esta semana sobre cómo tomás decisiones proactivamente que este término lo saco del libro los 7 hábitos de la gente altamente efectiva Stephen Covey bueno tenés que tener una lista de principios barra también una lista de valores que hoy justo estábamos hablando de la diferencia entre valores y principios no nos metamos en eso sino que vos tenés que tener una serie de principios en virtud a los cuales vas a filtrar tu comportamiento cortesía integridad perseverancia autocontrol un montón de principios ¿no? entonces cuando estés por vos podés reaccionar o sea por tus neuronas espejos interpretar la realidad y reaccionar en consonancia o podés respirar poner pausa un segundo y accionar proactivamente ¿qué quiere decir accionar proactivamente? es agarrás la situación y la filtrás literalmente y le des tu lista de valores de principios y empezás a decir esta respuesta que estoy por dar ¿es cortés? no ¿es íntegra? no ¿es esto? no y si no va con tu lista de principios no la des incluso yo le he contado a Rama en un momento en una discusión con una pareja estaba tan enojado yo que agarré respiré profundo y dije mira en este momento no me siento capacitado para tener esta conversación por favor tengamos la mañana a la mañana y agarré y me fui a dormir porque si yo reaccionaba como quería reaccionar me hubiera enojado hubiera metido toda mi ropa en una valija me hubiera ido y no hubiera vuelto nunca más y eso no iba con mis valores ni con mis principios acá también va un tip para los pibes que estén en relación o para las mías también que estén en una relación amorosa que estén discutiendo con su pareja tipo es muy útil que hay veces que uno termina discutiendo por horas y horas y horas cíclicamente cuando ya lo que tenía para decir la parte A se dijo y cuando lo que tenía que decir la parte B se dijo cuando ya no hay información nueva y no hay información nueva y no se pueden poner de acuerdo porque ya están los dos enojados y opuscados está perfecto que cada uno se vaya por su lado y se reencuentren en el futuro en dos días o en tres cuando ya se pase la calentura para discutirse la información ya charlada y proporcionar información nueva o sea no sirve nada discutir cíclicamente por horas y horas y horas diciendo hasta que no lo solucionemos no nos vamos porque te vas a seguir matando y esa discusión no va a frenar y capaz se va toda la mierda por una discusión que originalmente era una boludez entonces está bueno en ese momento cuando decís a ver ya lo que tenías para decir ya lo sé yo no tengo nada más no tengo más nada nuevo que agregar entonces ya está vámonos por nuestro lado cada uno porque si no nos vamos a terminar matando y vamos a terminar discutiendo ocho horas cíclicamente y ya cuando discutís tanto tiempo ya te cansás de la otra persona y ni querés solucionar nada querés solamente que desaparezca hablemos de los procesos neurofisiológicos que suceden cuando vos discutís cuando discutís vos estás interpretando que hay una situación X y la interpretás como una agresión se te despiertan los instintos de pelear o correr tu cerebro empieza a segregar cortisol y adrenalina porque se le despierta el instinto de pelear o correr o sea ¿qué quiere decir? como te expliqué ayer que es parte de este mismo podcast el cortisol va a la sangre en busca de azúcar para que vos puedas tomar muchas decisiones muy rápido ¿ok? y puedas decidir si pelear o correr en cada instancia entonces durante toda la discusión estás cambiando estás yendo a la sangre a buscar azúcar para pensar 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 tu cerebro está gastando muchos kilowatt kilojoules no sé de energía estás drenándote entonces mientras más dure la discusión más cansado vas a estar menos paciencia vas a tener por decirlo de una forma burda y te vas a terminar cansando y cuando te canses más reactivo vas a estar vas a estar full reptil y dentro de un rato te vas a pasar a los guantes eso es un dato re interesante exacto eso que hoy dijiste o sea es como una función lineal que digamos es exponencial decreciente o sea acá empieza tu fuerza de voluntad para resolver el problema y mientras aumenta el tiempo esa fuerza de voluntad para resolver el problema va decreciendo hasta que se aproxima a cero asintóticamente o sea nunca llega a cero pero se aproxima a cero asintóticamente entonces vos tenés que ser consciente que mientras más tiempo tardes en resolver el problema y sigas discutiendo esa fuerza de voluntad para y ese amor y esa paciencia y ese y ese buen trato con el otro va a ir decreciendo entonces tenés que ser consciente cuando ya estás bajando mucho en los valores porque al principio baja lento pero después o sea baja muy rápido tenés que ser consciente cuando ya estás empezando a tratarlo mal al otro cuando perdiste la paciencia cuando ya no tenés ganas ni de verlo y decir bueno pero pará aparte algo importante hay una herramienta súper poderosa que se llama asertividad yo la aprendí de mi amigo Martín allá la que es coach y la tiene gratis en su canal de YouTube que se llama Integra como la integral pero sin la L Integra y dos veces el símbolo más Integra más más poné asertividad con S y B corta ¿qué es la asertividad? nosotros tenemos la pasividad y la agresividad la pasividad es me la guardo no digo nada no, no quiero discutir no quiero pelear me la guardo me la como me la como me la como no digo nada y la agresividad es el por ejemplo pasa cualquier cosa y sobre reacciono actúo agresivamente el problema normalmente es que se polariza de la pasividad pasas directamente a la agresividad por ejemplo ay me aguanto una no digo nada me aguanto dos no digo nada me aguanto tres no digo nada y en algún momento explotás entonces ¿cómo se trabaja la asertividad? la fórmula que le hablamos siempre con Rami es cuando sucede X situación la situación que es neutra cuando vos no lavás los platos cuando vos me gritás cuando vos haces X que la situación es neutra la estás describiendo si alguien grita grita no la estás interpretando cuando vos no lavas los platos es neutro yo me siento de determinada manera entonces cuando sucede X yo me siento de determinada manera porque lo interpreto por lo que sea obviamente está intrínseco y ahí después de eso tenés que decir qué es lo que te gustaría que pase entonces Mauro te comprometiste a lavar los platos ¿sabés que cuando no lavas los platos y los termino lavando yo me siento bastante molesto porque termino gastando un montón de tiempo de energía me pongo de mal humor me gustaría que abran más cuando decís que vas a lavar los platos tres veces por semana que los laves por favor o si no que lo solucionemos de otra forma y que tengamos un nuevo convenio vos te encargas una cosa yo me encargo otra entonces cuando sucede X yo me siento de Y manera me gustaría que pase Z cosa eso te soluciona la vida y te ahorra un montón de quilombos y de discusiones al pedo claro y es es también no ser un cagón y saber comunicar lo que uno quiere boludo porque muchas veces partiendo de la mentalidad de escasez los pibes se tipo se ¿cómo se dice la palabra qué palabra tipo cuando sos tipo un súbdito sumiso sí sí es como que los pibes partiendo de esa particularmente esto lo observo en los chicos hombres de entre 15 y 17 años es tipo tu primera novia o capaz con las minas no te fue muy bien no la tenés muy clara y partiendo de esa mentalidad de escasez de decir no voy a conseguir otra novia nunca más en mi vida se dejan pisotear y se dejan pasar por encima y no se animan a comunicar lo que quieren no se animan a poner en palabras cómo se sienten y a demandarle al universo lo que verdaderamente quieren entonces se dejan pasar por encima y acumulan bronca 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 siempre me pasan por encima no se que voy a estar soltido 10 años tipo nada que ver o sea es porque es un cagón porque no te animas a decir la verdad a slayer el dragón y decir mirá che cuando haces esto yo me siento así y no quiero que esto continúe que podemos hacer al respecto y si no llegamos a un acuerdo no partir desde la escasez partir de la abundancia hay demasiados peces en el océano y si no encuentro ahora el que va a ser mi match perfecto yo sé que va a haber otro porque ya no estamos en una tribu y hay miles de millones de personas mirá sabés que en virtud de eso que dijiste una vez en una conferencia que di hice un ejercicio muy interesante y consistía en lo siguiente pedí un voluntario y le dije necesito un voluntario viene un chico le digo bien vos lo que vas a hacer y le di un vaso que tenía la mitad de agua y le digo vas a sostener el vaso acá adelante para que la gente lo pueda ver y para que hagamos el ejercicio y no lo vas a bajar nunca hasta que yo te diga nunca lo vas a bajar hasta que yo te diga cuando te diga bajar el vaso recién vas a bajar el vaso ese es tu trabajo bueno a él le dije eso y la gente le digo bueno gente y estaba el muchacho así le digo bueno gente que ven y empezaron a decir ah yo veo el medio el vaso medio lleno yo veo el vaso medio vacío y empezaron a discutir entre eso y estaban todos ladrándose ahí peleando y quien cree que tiene razón esto y que más ven decía yo y no yo veo y que ven y que ven y que ven y todos se sesgaron y se enfocaron para el mismo lado y en un momento ya me di cuenta que se le iba a caer el brazo y se iba a morir el tipo y le digo consulta nadie ve que hay una persona que hace varios minutos que está sosteniendo un vaso y que está sumamente cansado se está por caer el hombro y se quedaron todos entonces bueno gracias déjalo no me di cuenta claro se quedan ahí como lo que quería que se lleven de esa experiencia era no importa qué tan liviano sea el problema o la situación que estés sosteniendo si la sostenés durante mucho tiempo te vas a terminar cansando entonces el problema no es el problema sino el tiempo que sostenés el problema lo que te lastima bueno mientras menos tiempo pase desde que sucede la situación hasta que la ejecutás la comunicás y la resolvés es mejor Rami vos cuando tuvimos el podcast con la entrevista a Ian Kostadinov que los recomiendo enfáticamente nuevamente es el Genesis 2 es para mí uno de los mejores podcasts uno de los que más valor me aportó ese año el Genesis 2 él decía cuáles son las habilidades que sienten que van a requerir para lograr las nuevas cosas habilidades que hoy no tienen y vos Rami dijiste decir las cosas más rápido que haya menos lag menos latencia entre que me doy cuenta que pasa algo hasta que lo comunico o lo ejecuto y me di cuenta que desde ese momento generaste la autoconciencia y no paraste tipo te pasa algo y me decís che brother el otro día me molestó tal cosa ayer en el asado me pasó esto o se lo decís ya sea a tu pareja o a tu socio o a quien sea y qué tan liberador sentís vos que es implementar ese hábito de la certividad no es todo porque además matás tiempo muerto o sea si no vos estás decidiendo conscientemente darte más sufrimiento por un problema que ya te da sufrimiento de por sí o sea estás sufriendo por el problema y estás sufriendo por esperar comunicar cómo te sentís entonces ya tenés dos sufrimientos en cambio cuando lo comunicás instantáneamente solo sufrís por el problema y no sufrís por esperar comunicar el problema o por la ansiedad que te genera comunicar el problema lo comunicás instantáneamente entonces esta parte de la ecuación que es un 40% de sufrimiento si hablamos en porcentaje o sea uno sufre por el problema y sufrís un montón cuando querés comunicarlo y no te animás o cuando querés comunicarlo y te da ansiedad o sea sufrís una banda sufrís casi lo mismo que por el problema original entonces te ahorrás casi el 50% de sufrimiento y si lo hablamos en términos matemáticos o de porcentajes es un montón entonces nada o sea ahorrarte ese tiempo muerto que además no podés continuar con tu vida normalmente mientras estás sufriendo obviamente tu performance decrece un montón porque estás ocupando RAM en cosas que no son tu vida diaria entonces decrece tu performance es una paja o sea comunicarlo rápido es todo tenés una batería que involucra tu tiempo tu energía tu atención tu enfoque entonces nuestra atención es limitada si a vos se te está yendo energía y atención para un tema en particular hablar con esa persona comunicárselo solucionar tu situación financiera entregar ese trabajo práctico o lo que sea que estés postergando vas a tener menos atención y menos energía para el otro y es lo que llaman en el libro Organízate con eficacia los ciclos abiertos es un ciclo abierto que te está dragando RAM energía te está comiendo todos los recursos y es una paja boludo es como que estés con el celular todo el día con Google Maps de fondo te quema la batería esos son los problemas tipo los problemas son como estar con el celular con Google Maps de fondo y la batería pasa 50 40 30 y vos querés usar nada más Whatsapp pero igual la batería baja y se te hace mierda porque no matás esa aplicación ¿entendés? vos tenés que matar los problemas ni bien aparecen matar la aplicación es la idea del dragón así podés preservar tu batería barras barrotas barrículas barritas el de Slay de Dragón muy buen episodio hablamos casualmente de este tema bien puntual lo hablamos que nos peleamos también con un viejo ¿te acordás? sí, sí qué divertido está muy bueno escuchen ese podcast si no lo escuchaste el de Slay de Dragón está muy bueno pasaron cosas en ese podcast así que bueno Rami la idea de conectarnos ahora era como para darle un cierre algo más que quieras tratar para cerrar algún concepto de ayer que es el mismo podcast pero bueno pasó ayer algo más que bueno allí estábamos justo hablando del tema de la seducción y eso que me estaba interesante la charla ok bueno generar misterio ¿te acordás? generar misterio ¿querés que hable un pelín de la seducción? sí, dale para meterle teoría a los pibardos y las pibardas sí, sí, sí bien la seducción se divide en tres áreas según la teoría clásica hay una teoría clásica que habla que hay tres factores y dibujamos un triangulito que se involucran en la seducción primero tiene que haber atracción después viene la parte de confort y después la parte de seducción es una santísima trinidad si alguno de estos factores no se dan no se cumple la seducción ¿qué es lo que sucede muchas veces Rami? que lo hemos hablado un montón hay mucha gente que genera atracción genera el interés genera esa comodidad te sentís cómodo te sentís interesado por la persona pero no genera la seducción y ahí entras en la famosa zona de amigos porque no supiste seducir ¿y cuál es el problema? ahora te digo cuál es el problema si lo podés solucionar el problema de que no hayas seducido es que fuiste un cagón y no comunicaste tus intenciones sexuales o románticas entonces nunca se enteró que eras una persona con la que se podría llegar a reproducir ¿y por qué no lo comunicaste? no, pero para, para además los cerebros de los hombres funcionan muy distintos al de las mujeres tipo vos como pibe capaz en tu mente pensás tipo si obvio se dio cuenta que se la quiero poner así hablando en términos burdos pero la mina piensa y dice ah, qué pibe tan agradable qué copado qué buena onda como que en ningún momento le comunicaste de alguna manera que ella lo entiende o sea si una persona habla en alemán y otra en chino vos le tenés que comunicar te tenés que comunicar en su idioma porque si no no te vas a entender claro, pero aparte el problema raíz de esto de que no te ven como una persona que tiene sexo o sea ¿a qué me refiero con esto? claro, claro honestamente no te ven como alguien con el que se podrían aparear ¿por qué? porque te da vergüenza hablar de sexo con ella porque te da vergüenza hacer no de sexo que te vas a poner a hablar de nérpola sino que te da vergüenza por ejemplo hablar de cuestiones que tengan que ver con lo sexual o con lo romántico es como que con ella como la idealizás y la pones en un pedestal evitas de hablar de cuestiones sexuales o románticas y ella como no hablas nunca de ese tema dice ah, esta persona no tiene sexo y no tiene amor en la vida entonces te ve como tu mejor amigo gay porque la diferencia entre una pareja ya sea sexual o romántica y una amiga un amigo es la intimidad es que tengas intimidad es la única diferencia entre las relaciones íntimas que tengas intimidad que tengas relaciones sexuales amorosas que profundices en la parte de esa entonces para no caer en zona de amigos es sumamente importante que sepas comunicar esa parte como que también que sepas hacer chistes yo por ejemplo Ramiro sabe vivo haciendo chistes a todo le doy connotación sexual siempre y se me han escapado un par de chistes acá en el podcast también entonces si yo hago eso imaginate que si fuera una persona insegura en materia de citas evitaría hacerlo a toda costa para que no piense que soy un desubicado y eso es lo que haría que ella me perciba como su mejor amigo gay porque diría a este tipo no coso que cuando era chico me pasaba yo era la persona más virgen del mundo o sea y además para tirarle un poco de game a los pibes o sea no tengan miedo en invertir poco y probar rápido iterar fallar rápido fallar barato como si fuera un MVP tipo conoces a la mina rápido le tiras un tiro te rechaza o te acepta y seguís iterando porque si no vas a invertir mucho tiempo y energía cuando vos en el fondo querés una cosa y ella lo que te va a dar es otra entonces no tengas miedo a iterar rápido también es un tema de números un tema de probabilidades pero pum iterás sos concreto y claro con tus intenciones no sos un cagón y cuando no sos un cagón lo que te permite es iterar rápido fallar rápido y barato bien fallar rápido barato método link start up lean ese libro es fundamental también que en materia de relaciones que en cualquier área de tu vida la gente normalmente no consigue lo que quiere porque no sabe qué es lo que quiere describe qué es lo que no quiere ese es el segundo paso el segundo factor el que no tiene claridad de qué quiere entonces te dice no yo no quiero a ver si te pregunto qué querés comer y me decís no quiero comer milanesa no quiero decime qué querés comer no que no querés comer decime qué querés comer no que no querés comer entonces mucha gente te dice y yo no quiero ser gordo como tu cerebro no entiende el no es como que le estás subcomunicando yo quiero ser gordo y vamos a un ejemplo clásico que lo digo siempre no pienses en un pingüino no 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 por favor te pido que no pienses en un pingüino porque si pensás en un pingüino te lo vas a estar imaginando el pingüino entonces cuando dije no pienses en un pingüino pensaste en el pingüino te lo visualizaste tu cerebro no entiende el no entonces para saber qué y enfocarte bien definí qué es lo que querés en afirmativo quiero X cosa entonces en materia de relaciones para cerrar este tema y este clip quiero una relación de pareja quiero estar en pareja una pareja ¿qué clase de pareja? una relación monogámica una relación abierta una relación libre poligamia libertinaje no sé no importa pero definí que es lo que querés porque solo ahí lo vas a poder encontrar si no no y bueno eso también algo que charlamos todo el tiempo y partir desde la mentalidad de la abundancia y decir si a esta persona no le cae bien o no le gusta hay más que además la segunda parte es tenés que tener bien claro qué es lo que querés comunicárselo a la otra persona y después vos haces una lista de las aptitudes y de las características de la persona con la que te querés relacionar te querés relacionar con personas no sé inteligentes divertidas que se sientan apasionadas por la vida que tengan hobby que tengan pasiones emprendedoras pum 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 haces una lista primero te convertís en la lista porque si no sos un medio que le estás pidiendo algo que no sos una vez que ya sos la lista y que tenés tu lista de con qué clase de personas te querés relacionar sabes que capaz que no cumplen con el 100% y negociás un porcentaje decís bueno con el 70-80% que cumplen de esta lista claro no tiene que ser 100% a rajatabla si no es exactamente pero bueno uno decide dónde poner la vara cortante si no cumple con el 70% bueno chas va la mierda pero eso a la vara la pones vos pero claro vos haces tus propias reglas y va a haber cosas que sean o sea hay cosas que no son negociables por ejemplo yo jamás voy a estar en pareja con una persona fumadora jamás porque me desagrada darle un beso a alguien que tiene gusto a cenicero en la boca entonces no podría puede cumplir con el resto de la lista pero si es fumadora resta un 99% entonces no me sale claro definir y escribir cuáles son esos no negociables tipo de decir claro esto no negocio y no hay chance o sea no hay chance ya está si pasa esto no negocio ni en pepe y después el resto de las personas van a una lista que se llama lista de personas a evitar a evitar las tenés que evitar conscientemente ¿por qué? porque si no le estás dedicando tiempo y energía y el enfoque es limitado y el tiempo es limitado y no vas a poder no vas a estar pudiendo relacionarte con personas que sí se alineen con vos entonces no estás preparado ni creado para relacionarte con todo el mundo por igual la gente no te rechaza a vos sino rechaza tu propuesta de valor no te lo tomes como nada personal y salí únicamente conscientemente a relacionarte con gente que busque lo mismo que vos yo con Rami podemos hacer muchas cosas en común porque tenemos el mismo objetivo nos gusta emprender nos gusta hacer tenemos un mismo mindset y sabemos que hay un montón de cosas que podemos compartir y vamos para adelante con todo y nos encanta eso entonces no es solamente para relaciones de pareja es para los negocios para la vida tenés que saber con qué amigos te querés juntar cómo son los amigos que querés tener la mayoría me dicen no Mauro no sé yo no encuentro gente emprendedora bueno cómo son las personas con las que te querés juntar y no sé emprendedoras nada más te dice y bueno capaz que hay un tipo que es emprendedor pero que le gusta pegarle a la gente te gustaría juntarte con esa persona y después un tip para como para las minas también yo me acuerdo que conocí una piba que me decía ningún chabón me toma en serio yo quiero una relación a largo plazo quiero una relación estable quiero un pibe que me dé seguridad no sé qué y bueno y dónde conocés chabones en bares the fuck o sea anda a la biblioteca anda a la universidad en el trabajo en donde sea pero cómo vas a conocer un flaco que querés que te tome en serio si vas a un bar en donde los flacos lo que buscan es Nerpola o sea 2 plus 2 is 4 totalmente y acá va un tip porque también trazamos paralelismo con todo lo que nos gusta en el mundo de los negocios vos tenés que saber cuál es tu avatar de cliente ideal tu buyer persona y dónde está tu buyer persona boludo claro exacto y después aumentar tus probabilidades si a mí me gusta relacionarme con gente que sean que cuiden su salud que hagan deporte que hagan ejercicio que coman saludable que tengan buena y linda energía que es más probable que lo encuentren en un mcdonald's o que lo encuentre en un lugar donde se haga deporte como parque de calistenia gimnasio claro boludo pero parece simple y parece estúpido pero es que la gente no lo piensa boludo claro o sea literal yo me quedé con ese ejemplo marcado porque dije boludo entonces imaginate dónde si yo estoy publicitando piso flotante de pateagonia flooring no lo voy a correr en tiktok donde están todos pendejos de 14 años sin un mango entonces te lo pongo en facebook donde están todos los viejos o sea dónde está tu buyer persona está en facebook está en twitter está en instagram bueno y promocionalo ahí anda a buscar prospectos ahí hay un ejemplo que me encanta que lo aprendí de Gaby que hablando de la parte liberal mi ley siempre dice el mercado se maneja por oferta y demanda y si vos querés vender vinos en una sociedad de abstemios vas a quebrar entonces vos podés tener la mejor propuesta de valor del mundo pero si le estás cerrando al mercado y no vas a vender un pito y te vas a quebrar ¿entendés? vas a estar traijardeando la dura gastando energía tiempo, recursos al pedo no tiene sentido o sea es como ponerse un almacén vegano boludo no sé en Kentucky boludo donde comen búfalo nada más o sea no chabón anda a buscar a tu buyer persona y anda al lugar en donde se encuentra ese buyer persona y ahí sí prospectas claro nada barras tiramos buenas barras hoy sí tiramos buenas barritas y una cosita que también estuve leyendo en el libro de MJ de Marco la vía rápida del millonario te dice ¿por qué fracasan muchos emprendedores? y te habla de la escalabilidad para para tenemos clip tenemos clip Mauro ¿por qué fracasan muchos emprendedores? ¿sabés Rami? hay una cosa muy interesante es que no respetan el mandamiento de la escalabilidad ¿qué quiere decir esto? vos podés tener imaginemos llevémoslo al océano al agua vos podrías tener un emprendimiento que sea en tu barrio o sea como si fuera una pelopinche una pileta muy chiquitita o podrías tener un emprendimiento en toda tu ciudad que ya ahí podríamos decir que es una pileta olímpica wow o podrías tener algo en tu provincia que lo podemos definir como si fuera una laguna o podrías tener algo en una región un conjunto de provincias que eso ya lo estamos definiendo como un lago algo mucho más grande o podría ser en todo tu país que ahí estás hablando de un mar o podría ser en el mundo en todo el planeta y eso es el maldito océano entonces ¿a cuánta gente estás afectando positivamente vos? ¿a cuánta gente vas a afectar? pensá todo en escala mientras más personas impactes por la ley de afectación más dólares vas a ganar o sea bars bars le hablamos mucho esto en el podcast premium que damos cada semana si yo iba a tirar el chivo también quiero aprovechar para agradecerle a Santiago que se acaba de suscribir al Patreon ahí lo vemos vamos Santiago que lindo Santiago vamos a leer el nombre completo a ver la próxima persona que se suscriba también mira hoy se suscribió Francisco Simón se suscribió hoy también se suscribió Santiago y Alex Marcelo Carrera vamos los pibes del Patreon carajo miren todos los que somos los pibardos y las pibardas somos un montón grupo Whatsapp próximamente de Telegram codiado con ese fucking bot que lo vamos a conseguir grupo privado de comunidad son todos unos enfermos resumimos un los mejores libros de desarrollo personal y emprendedurismo semana a semana en un podcast exclusivo comunidad de Patreon patreon.com slash new label podcast mirá libro 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 todos los mejores libros de desarrollo personal y emprendedurismo se me van a caer ese se viene pronto principles acá toqué algo no sé si si quilombo pero guacho patreon.com slash new label podcast acordate que los objetivos de tu vida no se logran con el dinero en sí sino con el tiempo y la energía que invertís en ellos y tenés que apalancarte tenés que apalancarte el conocimiento y la experiencia de los demás y es el tema que quería tocar estuvimos resumiendo hasta ahora el almanaque y habla mucho del apalancamiento que el apalancamiento quiere decir que con la misma inversión de recursos por ejemplo tiempo y energía vos podás conseguir una mayor utilidad con la misma cantidad de fuerza que implementas con una palanca podés generar mucho más impacto ok mover cosas mucho más pesadas y eso es lo que podés hacer vos si con tu propuesta de valor si sos emprendedor o emprendedora para cerrar el tema del que veníamos hablando impactas a más personas o sea yo podría estar hablando en una plaza gritando cómo dormir mejor y hablar de los hábitos y a cuántas personas llegaría y a las que estén ahí alrededor mío pero sin embargo si en lugar de eso me pongo a bajar todo mi conocimiento a un pdf y ese pdf le doy una linda estética y lo cuelgo en internet y encima me pongo a crear contenido gratuito de alto valor en redes sociales para aportar valor gratis a las personas para posicionarme como experto en esa área y mis videos se viralizan y llegan a millones de personas y millones de personas compran mi ebook y es mundial porque se lo puedo vender a todo el mundo es panohablante y encima después le pago a alguien para que lo traduzca y se lo vendo a todo el mundo a un glosajón entonces eso es el apalancamiento yo usé una sola vez energía para crear un solo producto y se lo vendo a millones de personas en vez de pararme en una plaza con un tehuelche a gritar cómo dormir mejor espectacular con el quilombo que hice desconfiguré todo el OBS ahora está como la mitad de mi cámara pero no importa ya estamos llegando al final del podcast amigos episodio 39 si 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 se me cayó todo es un quilombo pero probé el punto de que patreon.com slash new podcast si carajo bueno un abrazo grande a la gente que nos escucha cada semana acuérdense acuérdate vos que estás escuchando del otro lado que en youtube además de escucharnos nos podés ver y cagarte risa con nuestras caras y nuestros gestos y con todo lo hermoso y con los fondos que siempre estamos probando a ver siempre probamos fondos distintos para que no te aburras y para no aburrirnos nosotros hemos estado al aire libre hemos estado encerrados hemos ido a un lugar en ese del capítulo de slay de dragón nos echaron de un lugar si nos discutimos ahí con un orangután y pero fue muy divertido le ponemos toda la onda y todo el amor cada semana ayer ramiro a mí me chupa un huevo el fútbol no en realidad me chupa los dos no me interesa el fútbol pero ramiro que le gusta y que lo iba a mirar con su papá dejó de hacer eso para poder grabar el podcast gratuito de cada semana para que todos ustedes lo puedan escuchar para que pueden a carlos y diga pero eso este que sabe este tiene un título claro carlos hablan de éxito y no tienen 5 perras dice carlos carlitos vale dejate de joder hay que ser chas las horas mi chate people see you stay safe stay safe